Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Digimon. El autor intelectual de este fic es Leonardo 11, 23, 58, 13, 21. El link de la historia estará en la descripción. Sin más dilación empecemos. El domador. Una aventura de Digimon. Capítulo 47. El templo en la isla Fale. El barco de Cocatrimon navegaba a toda velocidad a través de las olas como un cuchillo atravesando mantequilla. Pasaron junto a los primeros Digimon marinos sin incidentes, pero uno de ellos se dio cuenta y alertó a los demás de su presencia. No pasó mucho tiempo antes de que fueran atacados por todos lados por el Digimon anfibio azul que llevaba equipo de buceo. Galdamon no perdió el tiempo luchando contra ellos, volando alrededor del barco y apartando a aquellos que intentaban abordarlo. Gomamon se lanzó para detenerlos con la ayuda de sus amigos peces, pero fue superado debido a la diferencia de niveles. Jóe logró luchar contra sus propias náuseas para animar a Gomamon, pero falló a mitad de camino y vomitó por la borda sobre un Digimon desprevenido. Entró en pánico y se lanzó, ah. ¿Qué es esto? Huele. A pesar de eso, Gomamon pudo digievolucionar a Ikakumon y pudo defenderse mejor en ese nivel. Aún así, algunos lograron dar algunos golpes de suerte al clavar sus arpones en el casco del barco. En medio de los combates, los Numemon se apresuraron a cumplir con sus deberes, tapar los agujeros en el barco cuando estaba dañado y usar las bombas de achique para eliminar el agua que entraba. Cuando eso falló, comenzaron a usar cubos y a llevarlos hasta la cima. Kari observó fascinada a los Digimon que luchaban y los señaló con una pregunta. Gatomon, ¿quiénes son? Diberemon. Sirven a Metalseadramon. Son nadadores rápidos y luchadores brutales. Algunos Digimon dicen que esconden un gran y terrible secreto, pero nadie lo sabe realmente, respondió Gatomon, necesitarán ayuda para defenderse. Kari, déjame. Entra allí. Está bien. Ve a buscar a Gatomon. Su compañero saltó de la barandilla del barco y se iluminó con el brillo de la cresta de Kari, Gatomon. Digievoluciona a... Angeuomon. El ángel voló alto y comenzó a quitar el Diberemon en la superficie. Al darse cuenta de que estaba demasiado alto para que pudieran defenderse, los Digimon se sumergieron y comenzaron a atacar el casco desde abajo. Angeuomon chasqueó la lengua con frustración, y Kakumon. Se han hundido bajo el agua, no puedo atraparlos. Entiendo. Y Kakumon desapareció bajo las aguas para hacerlas regresar a la superficie. En los cielos, Gatomon voló hacia adelante y rozó la superficie del agua con sus garras, recogiendo a Diberemon y lanzándolos al aire para que golpear el agua fuera tan doloroso como golpear el suelo. A medida que el número de Diberemon aumentó, a los tres Digimon les resultó más difícil proteger el barco y la cubierta fue rota. Los Diberemon abordaron, armados con sus arpones y listos para luchar. Defiende el barco. Uno de los Numemon dirigió a los demás al ataque contra peadores y escobas. Contra los arpones de Diberemon, fueron cortados y asesinados sin poder hacer nada. Se dispersaron por todo el barco y se dirigieron hacia los elegidos. Al ver el peligro inminente, Sora ayudó a Joé a ponerse de pie, tenemos que irnos, Joé. Joé tragó con fuerza otra arcada entrante y cogeó con la ayuda de Sora. Kari corrió junto a ellos mientras el Diberemon los perseguía, persíguelos. ¡Angeuomon! ¡Ayuda! Kari gritó. De inmediato, tres flechas de luz atravesaron los cofres de Diberemon y desaparecieron en los datos. Angeuomon pasó volando sobre sus cabezas y se detuvo entre los elegidos y los atacantes, déjenla en paz. Un Diberemon miró de Angeuomon a los niños y chasqueó la lengua. Olvídense de los elegidos. Encuentren las salas de máquinas. Hundieran este barco. No, no lo haces. Angeuomon disparó más flechas y logró matar a algunas antes de que desaparecieran en el barco. Desde el interior del barco, oyeron un grito ronco, petrificador. El Diberemon gritó brevemente y se quedó en silencio. Se oyeron pasos desde la brega y Cocatrimon apareció desde la puerta con un brillo decidido en sus ojos, sosteniendo una estatua de un Diberemon bajo su ala. Varios Diberemon vinieron cargando desde el otro extremo del barco pero no llegaron a alcanzar al capitán, quien los miró con una mirada enojada, salgan de mi barco. Para enfatizar, tomó la estatua bajo su ala y la estrelló contra la barandilla del barco, sorprendiendo al Diberemon en el ataque. Los ojos del pájaro se entrecerraron y añadió, ahora. Era obvio que los Diberemon dudaban en continuar con el ataque. Por un momento, pareció que huirían de la batalla. No fue hasta que Metalseadramon rugió en su propia batalla arriba que se revitalizaron para volver a la ofensiva, tómenlos. Petrificador. Los pocos Diberemon con los ojos abiertos se convirtieron en piedra de inmediato, pero algunos fueron lo suficientemente inteligentes como para cubrirse los ojos antes de que el ataque los alcanzara. Angeuomon pudo eliminarlos con su arco antes de que los elegidos sufrieran algún daño. El barco se balanceó mientras más Diberemon continuaban atacando el barco desde el agua y más continuaban subiendo a bordo. Cocatrimon miró hacia la isla que tenía delante y preguntó, entonces, ¿cuándo se supone que vamos a convertir a Metalseadramon en piedra? Siempre que lo corrimos con el barco, respondió Sora justo cuando oyeron rugir la serpiente de Metal, volven aquí y lucha conmigo. Siguieron la fuente del grito y encontraron a Wargreymon lanzándose directamente hacia el océano con Tamer en su espalda. Metalseadramon estaba pisándoles la cola, disparándoles furiosamente, solo muere. Río de poder. Wargreymon esquivó los ataques, todavía acelerando hacia el océano sin mostrar signos de desaceleración. Kar y jadeó cuando parecía que se estrellaría contra la superficie del océano, solo para inclinarse en el último segundo y cambiar de dirección directamente hacia el barco. Metalseadramon intentó seguirlo pero no pudo corregir el rumbo y, en cambio, se estrelló contra la superficie del océano justo enfrente del barco. Una gran ola de agua sacudió el barco mientras avanzaba. El pico de Cocatrimon se abrió ante el impacto repentino y declaró, prepárense. Agárrense de algo. Sora ayudó a Joy a sujetarse a la barandilla del barco mientras usaba su mano libre para sujetarse ella misma. Kar y se aferró a sus piernas y a Geomon se posicionó en el aire para atraparlas si fuera necesario. Cuando Metalseadramon surgió del océano para reorientarse, el barco chocó contra él a toda velocidad y lo arrojó nuevamente bajo el agua. Todos se tambalearon hacia adelante y más contenido del estómago de Joy logró salir volando de él, directamente al sombrero de Sora, a... Joy. Lo siento, logró decir antes de vomitar de nuevo. Kar y soltó a la niña mayor, demasiado disgustada por el olor del vómito de Joy. Sora sintió escalofríos recorrer su cuerpo cuando el vómito viscoso comenzó a gotear sobre ella. El olor era espantoso y le provocaba arcadas. Sin dudarlo un momento, se quitó el sombrero azul y lo sacudió violentamente. EW. Asqueroso. 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 Mientras los elegidos se preocupaban, Cocatrimon se apresuró hacia la parte delantera del barco para enfrentarse a Metalseadramon. Metalseadramon estaba desorientado tanto por estrellarse contra el océano como por ser golpeado por el barco, por lo que sus ojos se movían de un lado a otro mientras intentaba recuperar la concentración. Por un breve momento, Cocatrimon pudo mirarlo a los ojos, Petrifier. ¿Qué? Fue todo lo que Metalseadramon pudo decir antes de que su cuerpo se convirtiera en piedra. Su cuerpo se agitó por un momento antes de ponerse rígido y comenzar a hundirse bajo las olas. Divermon se apresuró a salir del barco para ayudar a la forma petrificada de su amo, principalmente para evitar que se hundiera demasiado en el océano. Los elegidos aplaudieron con sus Digimon mientras se deleitaban con su victoria. Hasta que un momento de asombro los invadió. Wargreymon dio vueltas sobre su cabeza y descendió para que Tamer pudiera saltar y caer rodando, antes de detenerse en una parada, oh ohm. Lo he logrado. Tai. Kari abrazó a su hermano mayor y lo tomó por sorpresa, ¿eh? Oh, hola Kari. Dame un segundo. Termina con Wargreymon. Gran tornado. Wargreymon ascendió alto en el aire y se lanzó hacia abajo, girando en el aire y encendiendo una llama por su gran velocidad. La velocidad y la fuerza combinadas fueron suficientes para romper su estatua por el impacto, esparciendo pedazos de la estatua de Metalseadramon en todas direcciones. El pánico se apoderó de los elegidos al darse cuenta de lo que había hecho Tamer. Joy recuperó la compostura suficiente para responder, ¿qué has hecho? Toda la zona será destruida. Todavía podría haber Digimon aquí en File Island. ¿Qué Digimon? Preguntó Tamer. Joy señaló la isla frente a ellos, los Digimon aquí en File Island. Como los Jokomon no, están en el campamento de Shogun y Gekomon, afirmó Gardamon mientras flotaba junto a ellos. Está bien, entonces Tentarun, Meramo, no, un, HM, Joy se llevó una mano a la barbilla y pensó en silencio por un momento. Y Kakumon sonrió, creo que todos los Digimon que conocemos en File Island están en el campamento de Shogun y Gekomon. Joy señaló. Sora suspiró, el Digimon que intentó comernos cuando llegamos aquí. Está bien, mal ejemplo, pero entiendes mi punto. Joy argumentó. Tamer se encogió de hombros, dudo que tengamos mucho de qué preocuparnos. Además, cualquiera que se convierta en piedra está técnicamente atrapado en un momento de la vida. No mueren hasta que Kokatrimon los devuelva para que estemos a salvo. ¿Qué es ese olor? Yo, admitió Sora mientras relimpiaba un poco del vómito de Joy. Tamer se alejó con la nariz vuelta, ¿qué te pasó? No preguntes, respondió a Gekomon por ella. Antes de que pudiera, el mundo que los rodeaba comenzó a desviarse y comenzaron a deslizarse por el suelo. Este fue el momento en que comenzaron a darse cuenta de que la nave había resultado gravemente dañada en su colisión con el Maestro Oscuro. El repentino movimiento de balanceo hizo que Joy sintiera náuseas nuevamente y se arrojó por la borda. Numemon emergió del interior del barco y comenzó a arrojarse por la borda, el casco está roto. Se está hundiendo. Sálvese quien pueda. Sal, logró decir Joy antes de volver a vomitar. Sora fue el único que escuchó. ¿Qué? Océano, Joy se tapó la boca, agua salada. Sora entendió lo que estaba tratando de decir y trató de evitar que un grupo de Numemon saltara, espera, no. Ya era demasiado tarde cuando finalmente saltaron y se hundieron en el agua. Lo que debería haber sido seguridad rápidamente se convirtió en un desastre mientras gritaban mientras se encogían. Poco después, recurrieron a los datos y sus gritos cesaron. Los otros Numemon fueron disuadidos de saltar y se retiraron del agua. Sora llamó a su compañero, Galdamon. ¿Puedes llevar el barco a la orilla? Puedo probar. Galdamon sujetó sus garras al costado del barco e hizo lo que pudo para ayudar a levantar el barco que se hundía. Angeuomon recogió otro lado del barco pero apenas pudo marcar la diferencia a la hora de mantenerlo a flote. Los movimientos oscilantes del océano, mezclados con las sacudidas del Digimon que transportaba el barco, exacerbaron las náuseas de Joy y comenzó a hacer ruidos de arcadas. Sora, conscientemente, retrocedió para evitar que lo vomitaran nuevamente. Por su parte, y Kakumon se presionó contra la nave para ayudar a nivelarla. El peso del barco era aplastante y apenas se movía contra su peso, pero estaba lo suficientemente estable en el agua para mantenerlo estable. MetalGalurumon dejó a Matt en el barco que se hundía y declaró. ¿Encuentra algunas cuerdas, algo que pueda usar para mantener el barco en pie? Mirando. Ya vuelvo. Matt corrió por la cubierta inclinada buscando algo que pudiera usar para unir el barco a MetalGalurumon. Tamer le indicó a WarGreymon que llegara a la parte trasera del barco, el barco está hundido. Empújalo a la orilla. WarGreymon desapareció en la parte trasera del barco e hizo todo lo posible para empujarlo directamente hacia la orilla. Los pocos Numemon que no habían abandonado la nave de inmediato ahora estaban animando al Digimon del elegido. Matt regresó con algunas cuerdas y se las entregó a MetalGalurumon. Con la ayuda de los demás, lo aseguraron al frente del barco y MetalGalurumon lo usó para tirar del barco. Una vez que el barco estuvo en tierra, el Numemon saltó y comenzó a besar jovialmente la arena. Una vez que todos estuvieron en tierra, los Digimon regresaron a Yokomon, Nyaromon, Agumon, Gabumon y Gomamon. Todos colapsaron por el cansancio después y descansaron. Cocatrimon hizo un recuento del Numemon y descubrió que había perdido a doce miembros de la tripulación. En particular, todos mantuvieron su distancia de Tamer, quien rápidamente se recostó y se cubrió la cara, por fin. Tiempo a solas. No duró mucho. Carrie se arrojó sobre su hermano y lo abrazó, Tai. Tamer gruñó en señal de desaprobación, ¡ay! Dame una advertencia. Ella ignoró su comentario y preguntó, ¿Me extrañaste Tai? ¿Verdad? Sora se estaba lavando el vómito de los brazos en ese momento, pero se preparó para intervenir si Tamer le gritaba a la excitable chica, y se sorprendió gratamente cuando él le ofreció una sonrisa. Su respuesta se retrasó pero logró responder, ¡sí! La sonrisa de Carrie se amplió hasta que hizo algo que Sora nunca esperó ver hacer a la chica. Ella lo abofeteó, eso es por desaparecer de nuevo, gran malvado. ¡Ay! Tamer rugió de frustración mientras Carrie se alejaba de él. Se levantó y se quitó la capucha. Eso realmente dolió. Entonces, ¿has terminado con tu tiempo a solas? Sora le preguntó en voz baja mientras comenzaba a pasar agua por su cabello. Se masajeó la cara y se levantó de un salto, ya que están todos aquí, lo único que puede significar que nos están buscando y no se irán sin nosotros, ¡sí! ¿Qué es lo que quieren de todos modos? Esuizarmon. Está en problemas y necesita ayuda. Carrie dijo rápidamente. Cocatrimon lo convirtió en piedra para que no muriera, pero Joe dice que no hay nada que podamos hacer y que no va a mejorar. Por favor. Tienes que ayudarlo. Él es. Tamer tenía un brillo curioso en sus ojos. Bueno, eso es una lástima. Es una tragedia seria. Era un buen Digimon. Lo extrañaremos. Estás hablando como si ya estuviera muerto. Gatomon lo acusó enojado. No lo es. Lo convertiste en una roca. La mayoría de la gente no se levanta de eso, ¿verdad? Agumon roñó groseramente. Sora declaró. Sin embargo, ustedes pueden ayudarlo. Tamer se señaló a sí mismo y a Agumon con incredulidad. ¿Nosotros? No sé qué esperan que hagamos al respecto. Joe tendría una idea mejor que nosotros. Además, ahora es una roca. ¿Qué se supone que debemos hacer al respecto? ¿Una roca? Mad lo regañó, vamos, vinimos hasta aquí para encontrarte. No puedes simplemente rendirte antes de intentarlo. ¿Por qué no usar esa poción de antes? Oh, claro, la poción. Quizás un poco de sopa también. Porque así es como funciona el tratamiento de las lesiones, el sarcasmo de Tamer estaba fuera de lugar y más agitado de lo normal. Gatomon si se o, solo estás diciendo eso. No creas que me olvidé de cómo siempre hablabas del destino. Tú mismo lo dijiste, se suponía que Wizardmon moriría. Sí, lo era. Algunas cosas no importan, otras sí, murmuró Tamer en voz baja mientras se masajeaba la cabeza. Espera, ¿estás intentando dejar morir a Wizardmon? Agumon parecía tan sorprendido como los demás. Tamer se encogió de hombros, sería un paso para volver a encaminarnos, igualar las probabilidades de que las cosas sucedan como se supone que deben suceder. Tai. No puedes simplemente dejarlo morir. Kari le golpeó la pierna con su pequeño puño. Tamer saltó y arqueó las cejas, ¡ay! Basta. Sálvalo. Él es tu amigo y los amigos se ayudan entre sí. No puedes dejarlo morir. ¿No puedo? No, no puedes, los ojos de Kari se entrecerraron hacia su hermano. En el momento en que los dos se miraron, todos estaban seguros de que los dos hermanos terminarían peleando entre sí. Cada uno de los elegidos y sus Digimon dieron un paso adelante en caso de que Tamer realmente terminara tratando de lastimar a la niña. Sora incluso dejó de lavarse el pelo para mirarlo. Para su sorpresa, esbozó una pequeña sonrisa y dio un paso atrás, está bien. Hay una cosa que podría funcionar. Pero primero tendré que hacer una parada y conseguir algo. ¿Qué quieres decir con hacer una parada? Tenemos que ir a ayudar a Wizardmon ahora. Gatomon le recacó al niño que ya había comenzado a caminar hacia el bosque. No, no lo hacemos. Es una roca. No se le está acabando el tiempo exactamente. Este. Kari. Gritó mientras desaparecía entre los árboles. Domador. Agumon lo llamó y no obtuvo respuesta. El pequeño dinosaurio naranja gimió de frustración y golpeó la arena con el pie. Kari corrió a su lado, ¿a dónde va Tai? Supongo. El templo. No tengo idea de por qué lo haría, dijo Agumon antes de apresurarse tras su compañero hacia el bosque. Todos intercambiaron miradas con curiosidad y Cocatrimon los despidió con la mano. Vayan tras él. Nos quedaremos aquí e intentaremos que el barco esté lo suficientemente reparado como para que sea agua de mar. Si eso me aleja del agua, iré a donde sea, dijo Joé enfermizamente mientras levantaba la mano. Gomamon acompañó al niño fuera del agua y hacia el bosque detrás de los dos. Kari y Gatomon siguieron su ejemplo a toda prisa. Sora pudo ver que Matt y Gabumon lo iban a seguir y lo detuvo, Matt. ¿Te importaría esperar aquí? ¿Lo que da? Matt le preguntó con curiosidad. Sora hizo un gesto hacia Cocatrimon y Numemon, Gabumon es el único que puede volverse mega y necesitaremos a alguien que proteja a Cocatrimon. Creo que pueden cuidar de sí mismos. Además, Metalseadramon se fue y su Digimon se escapó. Estaremos bien. Le aseguró Gabumon a pesar de sus recelos. Sora agregó, no son ellos los que me preocupan. Si algo le sucede a Cocatrimon, será Wizarmon quien estará acabado. Sin mencionar lo que dijo Tamer, Metalseadramon no estará muerto hasta que lo devuelvan. Si algo le sucede, entonces el océano desaparece y todos estamos acabados. Matt sacó su armónica de su bolsillo, sí, claro. Esperaremos aquí. Oh, pero quería ir a ver qué estaban haciendo, se quejó Gabumon y pateó la arena debajo de él. Villomon corrió delante de ellos, no te preocupes. Te contaremos todo cuando regresemos. Sora pudo escuchar a Matt comenzar a tocar su armónica tan pronto como ella fue tras Villomon. No les tomó mucho tiempo alcanzar al resto de su grupo. Tamer estaba divagando algo sin sentido para el resto de ellos y se dio cuenta de que les estaba costando entenderlo, los dientes eran un poco sobrantes, pero como también funcionan con el muro de fuego, no hay razón para preocúpate por eso. Diablos, ni siquiera están en el templo, están en la playa. Pero eso es un problema menor en esta isla, especialmente porque, como resultado, están atraídos por lo que técnicamente podría ser una fuente de energía infinita. No tenemos ningún riesgo real de agotamiento del poder. Todo lo que quería saber era si había un baño en el templo. Joi gruñó enojado. Tamer respondió, estoy llegando a eso. Lo que quiero decir es que, si bien el baño puede estar en mal estado por falta de uso, aún debería tener electricidad y agua corriente. ¿Por qué no pudiste simplemente decir? Sí, pero puede que no esté funcionando. Gomamón preguntó con un gruñido. Tamer se detuvo en seco y miró a Joi. ¿Qué tan aburrido crees que soy? ¿Podemos darnos prisa? Espetó Gatomón. No les tomó mucho tiempo llegar al templo de piedra al que se refería Tamer. Se tomaron un momento para absorber la vista que tenían ante ellos. Su vago parecido con los edificios de academia, pero cubiertos de plantas por el tiempo. Agumón comentó, seguro que sabían cómo construirlos. Incluso cuando eran nuevos, parecían viejos y espeluznantes. Entonces, ¿qué es este lugar? Sora preguntó en voz alta. Gomamón añadió, ¿no dijo Talmón algo sobre un templo custodiado por Centarumón? Tentomón nos lo contó, ¿recuerdas? Respondió Joi. No lo sé, Villomón cerró los ojos, pero probablemente ella estaría aquí si lo hiciera. Es un sitio de investigación y desarrollo. Oh, si lo prefieres, un templo, respondió Tamer, es la razón por la que Agumón y yo, bueno, solo Agumón, estábamos intentando con todas nuestras fuerzas defender la isla. Con metal se a Dramón dando vueltas y explotando. Todo lo que estaba a la vista, teníamos que asegurarnos de que no destruyera este lugar hasta que tuviéramos la oportunidad de echar un vistazo al interior. ¿Y qué estamos buscando aquí? Villomón preguntó en voz alta cuando cruzaron el umbral del templo. El interior estaba tan deteriorado como el interior, aunque las luces estaban encendidas y se podía escuchar el ruido distante de la maquinaria trabajando en algún lugar más adentro. A lo largo de las paredes había más jeroglíficos, aunque algunos habían sido oscurecidos por el crecimiento excesivo de plantas y raíces de árboles cercanos. Tamer explicó, algo que dijo Leomón me ha estado molestando. Dijo montaña espiral y dominio. Asumiendo que hay un dominio por maestro oscuro, ¿dónde está la montaña espiral y por qué las características geográficas de la montaña se parecen al mundo digital? Ven, pero mantente cerca. Diseñaron esta instalación para que fuera como un laberinto. No querrás perderte. ¿Por qué construirían este lugar como un laberinto? No se perderían todos. Comentó Gomamón. Tamer los guió a través de la entrada hacia los estrechos pasillos que giraban, giraban, se separaban y se detenían a intervalos aleatorios. Explicó, para mantener alejados a los intrusos. Cualquiera que intentara colarse se perdería, algo así como una versión barata de lo que estaba sucediendo en el castillo de Mjotismón. Los únicos que podrían navegar por este lugar probablemente trabajarían o vivirían aquí, es decir, los antiguos. Pensé que eran los agentes o guardianes o lo que sea, suspiró Sora. Tamer no respondió pero siguió caminando. Más adentro del templo, encontraron una habitación que parecía un santuario. En la pared del fondo había un altar de piedra con el símbolo de un digibice tallado en la pared detrás de ellos. Joé quedó asombrado al ver el tamaño. No me digas que en realidad vamos a llevar esa cosa. Es enorme. Imagínate lo grande que debe ser un digimón para necesitar un dispositivo tan grande. Villomón silbó. ¿Qué, como Ramón? Preguntó Sora. Apuesto a que es del tamaño de Machinedramón montado en Scudgrimón mientras son llevados por un grupo de Megacabuterimón. Kari reflexionó en voz alta. Gatomón le dio unas palmaditas a su compañero, no creo que veamos algo así. Nunca he visto un digimón tan grande. Lo hemos hecho, dijo Agumón pero no agregó más, dejándolos preguntándose qué habían visto los dos. Tamer no perdió el tiempo y se puso a trabajar, cambiando jeroglíficos, borrando otros y agregando otros nuevos en lugares aleatorios a lo largo de la pared. Con cada garabato, podían escuchar un zumbido distante que se hacía más fuerte hasta que la pantalla del dispositivo digital de piedra cobró vida con luz y proyectó la imagen de una espiral cónica en el centro de la habitación. La base del cono estaba desprovista de cualquier superficie, revelando la parte inferior terrosa de la superficie del cono. La espiral estaba hecha de cuatro hilos pero solo tres estaban presentes. La cuarta hebra estaba vacía, exponiendo un espacio vacío similar a la base del cono. Las cejas de Tamer se alzaron con sorpresa, bueno, eso no es bueno. ¿Qué pasa Kai? Kari tiró de su túnica blanca, parece helado. Se suponía que era un mapa en tiempo real del mundo digital, pero, supongo que todo el asunto de la montaña espiral tiene más sentido, respondió antes de señalar el espacio vacío en la parte inferior del cono, no me gusta el sin embargo, parece ese vacío en la parte inferior. Hay toda un área del mundo digital que es simplemente espacio vacío, lo que deja un agujero bastante grande en la realidad donde, espera, eso explica por qué vimos el mundo digital en el mundo real. Otra pregunta, si el mundo real puede ver este lugar, ¿quién más puede? Los maestros oscuros querían cambiar el destino, ¿pero qué destino intentaban cambiar? Agumon preguntó, parece que han hecho todo lo que se suponía que debían hacer. ¿Es esta otra de esas cosas en las que sabes algo pero no nos lo has dicho? Gomamon frunció el ceño. Sí, dijo Tamer mientras modificaba algunos jeroglíficos más en la pared. El templo se sacudió brevemente y todos se prepararon para que el techo se derrumbara. Cuando se detuvo, notaron que Tamer y Agumon se dirigían hacia la puerta. Sora lo llamó. ¿Nos lo vas a decir? No, Tamer borró un último glifo y la proyección desapareció, muy bien, vayamos a salvar a Wizardmon. Mad disfrutaba tocando la armónica en esos momentos en los que se sentía incómodo. Mientras derrotaban a Metalseadramon y ahuyentaban a sus Digimon, Mad no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Por supuesto, probablemente era solo ansiedad por el terremoto que acababa de sentir. Gabumon se había quedado dormido a su lado en el suelo mientras los Numemon continuaban haciendo lo que podían para arreglar el gran agujero en la parte delantera del barco donde habían embestido a Metalseadramon. Había poco que pudieran hacer con el barco tan dañado como estaba, pero comenzaron a sacar piezas del interior del barco en un intento de cerrar el agujero con soldadura. Entre canciones, Mad observaba atentamente el agua en busca de cualquier señal de peligro en caso de que alguno de los Divermont regresara. De vez en cuando, veía un pequeño chapoteo cuando algo desaparecía en el agua, pero estaba lo suficientemente lejos y era lo suficientemente pequeño como para que fácilmente pudiera haber sido un pez saltando fuera del agua. Como si sintiera la inquietud de Mad, Gabumon se despertó sobresaltado y miró a su alrededor aturdido, ¿qué pasa Mad? Me pareció ver algo en el agua. Tal vez solo estoy nervioso, comentó Mad. Gabumon se estiró y caminó hacia el agua con los ojos todavía medio cerrados, no veo nada. Tan pronto como dijo esas palabras, un grupo de Divermont salió corriendo del agua con arpones, ataquen. Maten a Cocatrimon. Destruirán Metalseadramon y acabarán con la zona oceánica. Kamikaze. Kamikaze. Gritaron los demás junto con el Digimon que cargaba. Gabumon. ¡Cuidado! Ma gritó mientras los Digimon cargaban hacia la playa. Los Numemon se apresuraron a defender a su maestro, pero fueron derrotados tan rápido como corrieron hacia adelante. Cocatrimon no perdió el tiempo y pasó a la ofensiva y comenzó a convertir en piedra a los atacantes, petrificador. Habían aprendido la lección la primera vez y cerraron los ojos. Al darse cuenta de que su ataque principal era inútil, Cocatrimon y Numemon se retiraron mientras Mat llamaba a su compañero para Digievolucionar, vamos, Gabumon. Gabumon. Warburg Digievoluciona. Metalgarurumon. Metalgarurumon se adelantó para encontrarse con Divermont. Lo atacaron con sus arpones solo para que las armas rebotaran en su armadura de metal. Esto lo dejó libre para desgarrarlos con sus garras y dientes, destrozándolos con facilidad. Había demasiados para manejar con este método y algunos se amontonaron sobre su espalda. Metalgarurumon se los quitó de encima y se preparó para disparar sus armas, veamos si te gustan estas. Espera. Destruirás el barco. Cocatrimon gritó justo antes de que Metalgarurumon pudiera atacar. Guardó sus armamentos y gruñó. Está bien. Entonces, ¿qué tal esto? Barra de lobo de metal. Una ráfaga de aire frío salió de su boca y congeló todo a su paso. Los Divermont que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en el ataque recurrieron a esculturas de hielo. Otros resbalaron en la playa ahora helada, mientras que algunos que aún emergían del agua se encontraron enterrados en lo profundo del hielo. Aún así, más y más Divermont salieron del océano para abrumar a Metalgarurumon. Marchasqueó la lengua y gritó. Cocatrimon. Fuera de aquí. No podemos permitir que te pase nada. Eh. Cierto, tembló Cocatrimon mientras la lucha continuaba a su alrededor. Mientras se retiraban al bosque, una nueva voz gritó. No irás a ninguna parte. Del océano surgió un Digimon crustáceo con un caparazón de bronce roto en secciones. Dos protuberancias en forma de pinzas salían de los lados de su cara donde estaba su boca, al igual que varias cuchillas a lo largo de su espalda. Al final de su largo cuerpo había una hoz unida a una cola que se curvaba hacia arriba y se agitaba libremente. Se presentó. Soy Scorpionmon y tú mataste al maestro Metalseadramon. Te haré pagar por lo que hiciste. El resto de ustedes, consigan a Cocatrimon. Yo me ocuparé de estos dos. Corrió directamente hacia Metalgarurumon y comenzó a atacarlo con las espadas en su cola y pinzas. Metalgarurumon esquivó los ataques y embistió al Digimon tan fuerte como pudo, logrando empujarlo de regreso al océano. Mientras los dos luchaban entre sí, algunos Divermon lograron escapar en busca de Cocatrimon y su tripulación de Numemon. Sora salió del templo, parpadeando ante la luz del sol y esperando a que sus ojos se acostumbraran. Su salida no habría tomado tanto tiempo si Tamer no los hubiera desviado para recoger cuatro túnicas blancas adicionales de alguna habitación oculta. Dijo que lo necesitarían para algo más tarde, pero se negó a comentar por qué, algo que Agumon dijo que simplemente haría. De repente, escuchó un fuerte estruendo proveniente de algún lugar delante de ellos. Con sus ojos aún ajustándose, sus oídos marcaron la diferencia y pudo decir que venía de la playa. Cuando sus ojos finalmente se acostumbraron, pudo distinguir una única columna de humo a lo lejos elevándose sobre los árboles. Billomon jaleó, oh, no. Bueno, parece que el barco explotó otra vez, comentó Tamer. ¿Crees que tuvo algo que ver con las reparaciones? Bromeó Agumon, a lo que solo Tamer se rió. Gatomon y Kari corrieron adelante cuando el gato gritó, vamos a ver a Cocatrimon. Al verlos correr hacia adelante, Tamer rápidamente los siguió, Kari. Espera. Agumon los persiguió y Gomamon los siguió. Los hombros de Joe se hundieron y suspiró antes de unirse. ¿No deberíamos huir de las explosiones? Ver a Tamer correr detrás de su hermana pequeña tan alegremente hizo sonreír a Sora y ayudó a recuperar los recuerdos del Tai que solía conocer. No pudo pensar en ese pensamiento y fue tras ellos con Billomon a su lado. Corrieron lo más rápido que pudieron hasta que se encontraron con Cocatrimon y Sunumemon corriendo lo más rápido que pudieron desde la playa. ¡Ayuda! ¿Qué está sucediendo? Gatomon se detuvo justo cuando Cocatrimon se escondió detrás de ellos, están atacando de nuevo. Divermon y Escorpiomon. Tamer puso los ojos en blanco, es como si una gallina huyera. Deja de bromear. Esto es serio. Tus amigos están ahí atrás tratando de detenerlos solos pero no lo estaban haciendo muy bien. Los Divermon piensan que si me atrapan, pueden eliminarnos a todos de una sola vez. Cocatrimon señaló la dirección de donde había venido. Tamer movió su dedo, nunca hables en serio si eso significa que no puedes divertirte. Además, estás olvidando algo Cocatrimon. No pueden atraparte si estás en el aire. No puedo volar. Espetó Cocatrimon. No puedes. Sora y Billomon pueden, señaló Tamer hacia los dos. El corazón de Cocatrimon se hundió y murmuró algo acerca de odiar el plan. Billomon se señaló a sí misma. Yo. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Estamos poniendo a Cocatrimon en algún lugar donde no puedan atraparlo, dijo Tamer con su típica sonrisa tonta. Sora asintió entendiendo, lo entiendo. ¿Pero qué pasa con el Numemon? No van tras Numemon, comentó Tamer, van tras Cocatrimon. No voy a dejar atrás a mi tripulación, dijo Cocatrimon con valentía, aunque esa imagen se rompió ligeramente cuando escucharon el sonido inconfundible de un Digimon enojado viniendo hacia ellos. Aún así, se mantuvo firme y obligó a Billomon a decir. Está bien. Voy a digievolucionar a Gardamon y ustedes podrán montarme en mi espalda. Gracias, Cocatrimon bajó la cabeza como para hacer una reverencia ante ellos. Uh chicos. Será mejor que nos demos prisa, parece que se están acercando. Gomamon se preocupó por los crecientes sonidos de pasos y gritos. Tamer se rió, estaremos bien. Vamos a Gumon. Tú también Gatomon. Carrie levantó su dispositivo de la misma manera que Tamer levantó el suyo. Sus Digimon corrieron hacia adelante para encontrarse con sus atacantes y digievolucionaron cuando apareció el primer Divermon. Billomon. Digievolucionaa. Vidramon. Gomamon. Digievolucionaa. Ikakumon. Gatomon. Digievolucionaa. Angeuomon. Agumon. Wargrigievolucionaa. Wargreymon. Virdramon. Digievolucionaa. Galdamon. Ikakumon. Digievolucionaa. Fudomon. Galdamon. Galdamon tomó a Cocatrimon y al Numemon en sus brazos antes de lanzarse al aire. El Divermon se detuvo cuando ella salió de su alcance y se quejó. Oye. Eso no es justo. ¿No es justo? Eres pez fuera del agua. Literalmente. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Tamer les preguntó. El Divermon lo miró y vio una nueva oportunidad. ¿Por qué intentar destruir toda la zona del océano cuando simplemente podrían matar a los elegidos aquí? Olvídate de Cocatrimon. Consíguelos. Oh, respondió Tamer. Levantaron sus arpones para atacar y él esquivó los columpios. Corrió directamente hacia el corazón de su grupo para crear confusión en sus filas. Wargrimon se abalanzó desde un costado y los derribó. Desde arriba, Angeuomon comenzó a eliminarlos con su arco, Flecha Celestial. Huir. Un Divermon gritó antes de dejar caer su arpón para retirarse. Retírate. Todavía no. Aún podemos conseguir a los demás. Un Divermon señaló al elegido. Vamos. Vamos a, antes de que pudiera terminar su oración, Fudomon golpeó con su matillo al Digimon y lo aplastó. Esto asustó a los demás, que se salvaron y huyeron. Mientras se retiraban, Wargrimon aterrizó junto a Fudomon, pensé que tenías algo en contra de matar. Dejé de importarme cuando Mjotismon usó su Digimon para destruir una ciudad, respondió Fudomon, mientras proteja a Joé, no voy a ser quisquilloso. Wargrimon permaneció impasible en su reacción hasta que Tamer comentó. Está bien. Vamos a ayudar a Matimetal Galurmon. Angeuomon añadió de mal humor. Cuanto antes salgamos de aquí, antes iremos a ayudar a Wizardmon. Sora levantó la mano, Galudamon y yo nos quedaremos aquí para proteger a Cocatrimon. Ustedes sigan adelante. Vamos. Wargrimon despegó de nuevo con Angeuomon justo detrás de él. Llegaron a la playa y vieron a Metal Galurmon defendiéndose de los ataques de un gran Digimon Scorpion y un grupo de Divermon. Estaba haciendo malabarismos con los ataques de ambos lados para proteger a Mat, mientras intentaba evitar que más pasarán. Mat montó en la espalda de su compañero y llamó a los enemigos cuando los vio. Wargrimon y Angeuomon no perdieron el tiempo en unirse a la refriega, Mat. Metal Galurmon. Cuidado. Flecha Celestial. Angeuomon disparó directamente hacia el Digimon Scorpion. Dio en el blanco cuando el Scorpion le gritó a lo que posiblemente fue lo primero que atravesó su armadura. Scorpion siseó, Rark. Te atraparé por esto. Toma esto. Scorpion Stone. El Digimon se levantó y arrojó una ráfaga de arena por la boca. Ambos Digimon voladores se alejaron del camino de Scorpionmon, observando como la arena se esparció en el aire y se esparció nuevamente sobre el Divermon que ahora se escabullía hacia el mar. Los menos afortunados se quedaron dormidos en la playa y tuvieron que ser llevados por sus aliados. Fudomon provocó su propia tormenta de arena al golpear su martillo directamente contra la playa. La nube resultante oscureció la playa lo suficiente como para que WarGreymon se elevara en el aire con los brazos por encima de la cabeza, Metal Galurmon. Fuera de allí. Con solo mirar, Metal Galurmon pudo saber lo que estaba pensando WarGreymon pero no pudo detenerlo a tiempo. Todo lo que pudo hacer fue apartarse del camino mientras el Digimon de nivel Mega levantaba sus manos por encima de su cabeza para gritar, Terra Force. ¿Qué? Scorpionmon levantó la vista a tiempo para ver una gran bola de fuego lanzándose hacia él desde arriba. Sus ojos se abrieron con incredulidad y se escabuló, oh, mierda. Ya era demasiado tarde para hacer algo cuando la bola de fuego golpeó la playa y quemó la arena con suficiente calor como para convertirla en vidrio. Los Divermon que estaban congelados en su lugar fueron incinerados, pero Scorpionmon logró entrar al agua a tiempo para evitar ser destruido. Pero eso no significó nada cuando el calor hirvió el agua cercana y mató todo lo que estuvo cerca de explotar. Desafortunadamente, esto también significó que el barco se perdió en la explosión. El Divermon restante se retiró derrotado mientras Tamer golpeaba el aire con entusiasmo, está bien. Eso está solucionado. Vamos a ayudar a Wizardmon. Hiciste estallar mi barco. Cocatrimon exclamó cuando Garudamon llegó a la escena. Antes incluso de aterrizar, Cocatrimon saltó al suelo y gritó furiosamente, mi barco. Se ha ido. Lo volaste. Y es normal, suspiró Zudomon. Tamer lo miró dos veces y tomó nota de los restos en llamas que antes habían sido el barco de Cocatrimon, reducido a solo su estructura de metal por el fuego. Sora se llevó las manos a las caderas, ¿no puedes ir a ningún lado sin hacer estallar algo? Sí, no, dijo Tamer con entusiasmo, al menos se han ido, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué más se ha ido? Mi barco. Cocatrimon gritó a todo pulmón. Antes de que pudiera enojarse más, Tamer se encogió de hombros, te traeré otro. Sí, ¿y cómo se supone que vamos a regresar con los demás? No nos tomó un día llegar hasta aquí, ¿sabes? Ma respondió. No es que los Digimon puedan llevarnos a todos de regreso de una sola vez. Se cansarán. Ya se ha solucionado, sonrió Tamer y señaló detrás de ellos, miren. Hizo un gesto detrás de ellos para que pudieran ver la montaña infinita encogiéndose en la distancia. Metalgarurumon jadeó, ¿cuándo pasó eso? En la investigación, el templo. Separé toda esta sección de la isla del resto de la isla File. Se está moviendo hacia la zona forestal donde la dejamos. Creo que estaremos allí mañana como muy pronto, Tamer dijo con orgullo, mirando a Cocatrimon con una sonrisa engreída. Desapareció cuando miró bien a Cocatrimon, espera un segundo. Creía haber dicho que no quería volver a verte nunca más. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acabas de recordar eso? El pico de Cocatrimon se abrió, gra. Vinimos hasta aquí para, ah, ah. ¿Cómo alguien como tú me ganó? Esperaban que los perdonaras, ¿recuerdas? Estoy bastante seguro de que te lo dije, le recordó Sora. Tamer se llevó una mano a la barbilla y lo pensó un poco antes de admitir que no. Algunos Numemon se rieron mientras Joé comenzaba a explicar la situación a un Tamer nervioso. Angeuomon y Kari miraron hacia el océano y esperaron regresar pronto con los demás. Capítulo 48. Uniéndose Teka y Patamón deambularon por los campamentos en busca de algo para comer con Patamón. Si bien a ninguno de los lados le faltaba comida, Teka extrañaba las comidas caseras de su madre y esperaba encontrar algo igual de bueno. El Jecomón ha sido particularmente complaciente desde que Shogun Jecomón insistió en que Mimi interpretara Butterfly para él en cada oportunidad disponible, algo que ella estaba dispuesta a hacer. Sin embargo, todos notaron que ella no era capaz de cantarla con tanto entusiasmo como solía hacerlo. Su canto era más tenue y sombrío en comparación con la actuación alegre que dio la primera vez. Ichi especuló que tenía que ver con las pérdidas que habían presenciado hasta ese momento, especialmente la muerte de su propia madre. Palmón se preocupó por su pareja y le ofreció apoyo en todo lo que pudo aunque Mimi insistió en que todo estaba bien. Teka sintió lástima por Mimi. No había perdido a ninguno de sus padres pero sí sabía lo que era estar sin su padre. Pero eso era completamente diferente a perderlos para siempre. Finalmente, encontraron un pequeño círculo de Agumón comiendo felizmente un poco de pan que habían escapado del campamento de Shogun Jecomón y tostando. Se sentaron a su lado y fueron recibidos calurosamente antes de ofrecerles algo de comer. No tenía mantequilla ni mermelada, pero sabía bien y era mucho mejor que las nueces y las vallas que había probado. Dividió su parte con Patamón, quien le agradeció amablemente. Su círculo escuchó atentamente la actuación de Mimi en el otro campamento. Estaba demasiado lejos para oír bien, pero aún podían distinguir claramente la melodía. Después de un rato, dejó de cantar la canción y pudieron escuchar que el otro campamento se callaba. Para entonces, la mayor parte del campamento se había quedado dormido o dormitaba felizmente. Unos pocos Digimon de ambos lados estaban despiertos haciendo guardia, ambos lados todavía estaban en desacuerdo y estaban convencidos de que un lado iba a intentar un acto de traición. Como muestra de fe, los elegidos aceptaron acampar en el medio entre los dos campos. Como los más jóvenes, Tekka y Patamón dormían toda la noche mientras Mimi e Itzi se turnaban para vigilar. Itzi y Tentomón tomaron la primera guardia, pero tuvieron dificultades para mantenerse despiertos después de pasar el día evitando que estallaran peleas entre los dos bandos. Respiraron aliviados cuando finalmente llegó el turno de Mimi y Palmón, y se retiraron rápidamente a dormir tan pronto como los dos se levantaron. Su turno transcurrió sin incidentes durante los primeros minutos hasta que Mimi se excusó para ir al baño. Se aseguró de que los demás estuvieran dormidos y que Palmón no la siguiera antes de partir, no hacia el bosque sino hacia el campamento de Jecomón. Caminó de puntillas, asegurándose cuidadosamente de no despertar a ninguno de los Digimon dormidos ni alertar a ninguno de los guardias. Quería ver una tienda de campaña en particular. Una pequeña tienda de campaña en el rincón más alejado del campamento protegida por dos Jecomón. Se escondió fuera de la vista y observó a los dos para asegurarse de que no estuvieran tan alerta como deberían haber estado. De vez en cuando uno se quedaba dormido pero el otro los despertaba. Al darse cuenta de que no iban a dormir, decidió ser directa. Por mucho que no quisiera que nadie supiera lo que estaba haciendo, se dio cuenta de que quería verlo más. Los Jecomón alzaron sus lanzas al verla. Oye, no se permite la entrada a nadie aquí. Quería ver a Demidevimon, explicó Mimi, yo, tengo algo que debo hacer. No hay excepciones sin el permiso de Centarumon, respondió el Jecomón, ahora vete. ¿Por qué quieres verlo de todos modos? Preguntó el otro. Mimi dudó antes de responder, él mató a mi mamá. Hubo una breve pausa antes de que el otro Jecomón abriera la tienda, solo unos minutos. Y entraremos contigo. ¿Somos? El primero jaleó. Todo estará bien, respondió el segundo antes de hacer entrar a Mimi. Les dio las gracias y esperó a que cerraran la tienda tras ellos. El interior estaba a oscuras y la única luz provenía de la entrada. Con la poca luz que entraba, pudo ver a Demidevimon esparcido por los hilos de sus piernas y alas. Estaba golpeado y amagullado con una mirada vidriosa en sus ojos que parecía enfocada en el suelo. Mimi examinó las heridas y concluyó que el Jecomón había desahogado mucha frustración sobre el pobre Digimon. Habría sentido simpatía por él si esa fuera la razón por la que estaba aquí. Pero no fue así. Ella estaba aquí porque había estado teniendo pensamientos peligrosos desde que supo que Demidevimon, un sirviente de Miotismon, había sido la causa de los problemas del Digimon. Un resentimiento y una ira burbujeaban dentro de ella cada vez que pensaba en que Miotismon había matado a su madre. Si bien no quería ser como Tamer, cuyo alboroto arrasó media ciudad después de lo que convirtió a Gumon en una monstruosidad terrible, le resultó difícil no comprender su enojo. Por un tiempo, pareció que la ira en ella convertiría a Palmon en algo espantoso que podría destruir el campamento. Pero ella no quería eso, nunca podría querer eso ni para su compañero ni para los Digimon de este campamento. Pasó mucho tiempo observando al murciélago mientras de vez en cuando se movía y murmuraba algo incomprensible. En algún momento, Demidevimon se dio cuenta de que estaba presente y habló. ¿Qué quiere su mano? Ella no respondió. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver brevemente algunos de los artículos en la tienda. Un látigo, cadenas, un estante destinado a separar las extremidades, atizadores fríos que se usaban para marcar la piel cuando estaba caliente, cubos de agua con trapos y otros artículos similares. Uno llamó su atención en particular, un atizador particularmente afilado que potencialmente podría apuñalar a alguien, alguien como el bate que tenía delante. Demidevimon notó sus ojos errantes y murmuró, Oye. ¿Qué estás mirando? Sin decir palabra, Mimi cogió el atizador y sintió el frío acero en sus manos. Era más pesado de lo que esperaba, pero la punta era tan afilada como pensaba. Demidevimon se puso más nervioso, Oye, hablemos antes de que uno de nosotros haga algo del que el otro se arrepienta. ¿Por qué? No traerá a mi mamá de regreso, afirmó Mimi. Tranquilo ahora, advirtió uno de los Jecomón. Mimi ni siquiera se dio cuenta de que había dicho algo, creyendo que había pensado esas palabras. La expresión de Demidevimon se agarrió, No sé nada sobre ninguna mamá. Mi mamá murió cuando mi otismón invadió el mundo real. La mató. Justo enfrente de mí porque quería encontrar a Kari. Excepto que él ya sabía dónde estaba. Lo hizo solo para molestarnos, dijo Mimi, todavía jugando. Con el atizador en las manos. Le dio la vuelta varias veces y se imaginó golpeando al bate con él. El murciélago abrió la boca para gritar solo para que Mimi lo golpeara con él, dejando un corte rojo fresco en un costado de su mejilla. Al hacerlo, le trajeron imágenes horribles del alboroto de Tamer en la ciudad y ella lo dejó caer con estrépito. El murciélago levantó la vista espantosamente y Mimi comenzó, No puedes gritar. No puedes llorar ni gritar, ni suplicar ayuda ni nada de eso. El murciélago la miró con curiosidad y ella continuó diciendo, No me disculparé por golpearte, pero tampoco me arrepiento de haberlo hecho. Después de todo lo que pasó y todas las cosas terribles que he visto, no lo haces. No merezco ser perdonado. Sé que no está bien, que no hará que las cosas vuelvan a ser como antes. Esos Digimon no volverán y mi mamá no estará allí cuando regresemos al mundo real. Lo correcto sería perdonarte y dejarlo ir. Puedo dejarlo ir, pero eso no significa que te perdonaré nunca te perdono. Cuando terminó, uno de los Jecomon la tomó del brazo, creo que es hora de irnos. Sí, respondió Mimi al darse cuenta de que las lágrimas ahora brotaban de sus ojos. El segundo Jecomon dijo, No deberíamos haberte dejado entrar aquí. Dejémoslo pasar. En ese momento, Demidevimon vio una oportunidad. Se burló de la niña. ¿Sabes por qué no me matas? Es la misma razón por la que murió tu madre. Es porque tus elegidos son demasiado estúpidos para darte cuenta de que estás siendo utilizado, ¿sabes? Mimi se detuvo justo antes de la entrada y respiró profundamente. Demidevimon vio que había logrado tocar un nervio y continuó. Quiero decir, ustedes creen que son los héroes, pero no son muy heroicos. ¿Cuántos humanos y Digimons han muerto por su culpa? Los peores héroes de todos los tiempos. Chico, ¿me daría vergüenza ser tus padres? Ya es suficiente de tu parte. Un Jecomon levantó su lanza mientras el otro intentaba empujar a Mimi. Pero ahora estaba demasiado enojada y se negó a irse cuando Demidevimon agregó, Por otra parte, supongo que es bueno que tu madre esté muerta. Le ahorra la vergüenza de saber hasta qué punto su hija es, fue aboceteado en la cara por un repentino balanceo de enredaderas desde la entrada de la tienda que lo hizo gritar, No hables así de Mimi. Ella no es un fracaso. Ella se esfuerza mucho en ayudar a los demás y solo quiere ver. Todos felices. Lo cual es más de lo que nadie podría decir de ti. ¿Palmón? ¿Qué estás haciendo aquí? Mimi jaleó cuando su compañero entró en la tienda, las enredaderas se retrajeron hacia sus brazos, estuviste fuera por mucho tiempo Mimi. Estaba preocupada, así que fui a buscarte. Fue entonces cuando escuché a Demidevimon comenzar a gritar. Oh mira, la planta parlante vino a salvarte. ¿Qué tan triste es eso? Realmente no puedes hacer nada sin ella, ¿verdad? Demidevimon la incitó. No es de extrañar que mueran tantos Digimon. ¿Digidestinados? Sí, claro. Más bien digidestinados al fracaso. Mimi ignoró al murciélago y se secó las lágrimas, cállate, Demidevimon. No es como si esperara que lo entendieras. ¿Conseguir qué? ¿Cuánto fracasas como elegido? Trató de incitarla. Mimi podía sentir sus propios puños temblar, pero se detuvo antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. Ella respiró hondo otra vez antes de enfrentar a Demidevimon, ¿sabes qué Demidevimon? Tú eres el fracaso. Al final del día, estás solo. Giotismon y todos los Digimon que le sirvieron se han ido, pero todavía tenemos entre nosotros. Tenemos a nuestros amigos de nuestro lado. ¿Qué hay de ti? No veo a ningún Digimon aquí tratando de ayudarte. Demidevimon hizo un ruido como una risa ahogada que creció hasta convertirse en una carcajada, simplemente no lo entiendes, ¿verdad Digidipsit? ¿Crees que ganaste solo porque pusiste a Mjotismon debajo? No lo has hecho. Ganamos. Ganamos hace años, cuando terminó la guerra, ganamos cuando llevamos un ejército a tu mundo. Ganamos cuando transformamos el mundo digital en la montaña espiral. Es por eso que eres un fracaso. Es estúpido darse cuenta de ello. Qué tonto darse cuenta de que tu resistencia no servirá de nada porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así que hazte un favor y ríndete ya. ¿Y qué te ha aportado eso? ¿Te hizo feliz? ¿Ayudó a alguien? ¿Te ha hecho mejor de alguna manera? ¿Cuál fue el punto de mi Digimon? Si ya ganaste, ¿por qué continuaste con esta estúpida farsa durante tanto tiempo? ¿Largo? Mimi se enfrentó al murciélago con enojo, lo que obligó a Palmón a tirar de ella hacia atrás para protegerla. El primer Gecomón se movió entre los dos y clavó su lanza en el murciélago. ¿Qué fue eso que estabas diciendo hace un momento? El pequeño murciélago se rió alegremente. ¿No te gustaría saberlo? Jaja. ¿Crees que puedes lograr que te diga cuando ni siquiera puedes decidirte a matarme? Pateti, fue silenciado cuando Palmón lo abofeteó nuevamente con sus enredaderas y el Gecomón los empujó, está bien. Ya es suficiente de parte de los dos. Vuelvan afuera, tendré que traer a Centalumón. ¿Qué? ¿Crees que puedes torturarme para que te lo diga? ¿Cómo si? Giotismón fuera cien veces más torturador que ustedes podrían esperar ser. El Gecomón levantó la solapa de la tienda para dejarlos salir solo para que el domador entrara vistiendo su túnica blanca polvorienta. ¿Qué tal si lo intento entonces? ¿Qué? Demi Devimon dijo sin jadear. Entró en la tienda y examinó las herramientas a lo largo de las paredes. Hola Demi Devimon. No te he visto en mucho tiempo. ¿Estás en un estante? Eso es un poco bárbaro, ¿no? A menos que, no me digas que eso es lo que te gusta. Quiero decir, sabía que eras esperuznante pero no pensé que lo fueras eso. Esperuznante has vuelto. ¿No deberías estar ayudando a Wizardmon? Preguntó Palmón. Tamer recogió el atizador de Mimi del suelo y esbozó una sonrisa. Parece que esto le ha servido de algo, ¿eh? Tomador. Palmón dijo lo suficientemente alto como para asustar al chico y hacer que lo dejara caer. ¿Wizardmon? Es una roca. No irá a ninguna parte, respondió Tamer. Además, aquí parece que está toda la diversión. Quiero decir, ¿por qué si no habría gritos? Oh, ¿un bate de béisbol? Déjame adivinar. Palmón golpeó una casa a correr. Sacó un bate de béisbol de debajo de una pila de herramientas y lo balanceó en el aire como si se estuviera preparando para batear. Después de algunos golpes, Demi Devimon reprendió. Mira, si crees que vas a hacer que hable, entonces te espera otra cosa. ¿Hablar? ¿Por qué querría que hablaras? ¿Por qué me importaría todo lo que tengas que decir? Oh, como si no lo supieras, si se o de mi debimon. Tamer la de o la cabeza, o no me importa. Lo que sea que estés haciendo no puede ser tan importante. ¿Por qué si no te quedarías atrás cuando Mjotismon envió su ejército al mundo real? ¿Por qué tenía un trabajo más importante que cumplir y ese era, mantente fuera de su camino para no arruinar eso de la misma manera que lo arruinas? Quiero decir, acéptalo, tomó Agatomon y Wizardmon cuando sabía que ambos eran traidores. Así que tengo que preguntar, ¿qué tan incompetente eras? ¿Qué preferiría tener a los traidores que a los que metieron la pata? Tamer preguntó con total naturalidad. Demi Devimon frunció el ceño, ¿sí? Soy un desastre. Soy tan malo que me metí con un ejército y los hice pelear entre ellos. Solo estás demostrando mi punto de ser un error colosal. Tienes un ejército para luchar contra sí mismo. ¿Por qué Mjotismon te dejaría acercarte a su ejército? Quiero decir, seamos honestos, si cometes un error tan grave, entonces ¿qué clase de qué conocimiento te confiaría Mjotismon? El plan de los maestros oscuros para destruir el mundo digital, respondió Demi Devimon, ¿por qué si no invadiría el mundo real? Para escapar del destino y gobernar el mundo real mientras, ahora estoy aburrido, bostezó Tamer. Oye, ¿quién quiere ver hasta dónde puedo lanzar esta picana como si fuera una lanza? Presta atención, maldita sea. Fui yo quien hizo que tus amigos y aliados comenzaran a matarse entre sí. Sí, lo sé. Por favor, vi que tienes algo más que decirme porque no me gusta que me digan lo que ya sé, Tamer frunció el ceño, ¿no? Está bien. Adiós. Los maestros oscuros no están realmente a cargo. Están cerca de la cima, pero no en la cima. Demi Devimon gritó desesperadamente. Tamer parpadeó, entonces admites que eres el peón de un peón. Qué triste. Al menos lo admites. Dicen que la negación es el primer paso, así que definitivamente estás progresando. Adiós. Los maestros oscuros están tratando de traer a su maestro a este mundo. Es por eso que se esforzaron tanto en destruir el mundo digital. Se supone que su maestro existe fuera de este plano de realidad, pero piensan que si descarrilan el destino y destruyen el mundo digital, entonces podrán darle espacio para entrar en este avión. Giotismon sabía que si mantenía a estos tipos ocupados, no podrían detener a los maestros oscuros. Demi Devimon gritó enojado en un intento desesperado de dar a conocer su propio valor. Tamer hizo una pausa y comenzó a aplaudir lentamente, y así es como se busca información. Muchas gracias por tu ayuda, Demi Devimon. No habría sabido nada de eso. De verdad, gracias. ¿Qué? Demi Devimon jadeó cuando poco a poco se dio cuenta de que había jugado directamente en las manos de Tamer. El niño hizo una reverencia y se despidió directamente en la noche. Mimi se quedó mirando al murciélago con la mandíbula floja, encantada de verlo tan nervioso y molesto al darse cuenta de que ella estaba feliz por eso. Este murciélago que se había enorgullecido tanto de su capacidad para manipular y engañar a otros había sido engañado para que revelara información por una de las personas más absurdas del mundo digital. Salió de la tienda con su compañero cuando el murciélago comenzó a gritar y gritar a todo pulmón. Afuera, encontró un aire de silenciosa emoción. Los guardias y algunos Digimon que estaban despiertos ahora estaban emocionados reunidos alrededor de los elegidos que regresaban. Más específicamente, estaban alrededor de Wargreymon, quien estaba nervioso por la atención que estaba recibiendo. Algunos Agumon saltaron a sus brazos e intentaron escalarlo mientras comentaban sobre su enorme tamaño. Guau. Eres enorme. ¿Crees que seremos tan grandes cuando nos hagamos mega? No sin un socio, no lo haremos. Muy guay. Habían visto a Wargreymon en academia, pero solo vislumbres mientras se elevaba sobre la ciudad y la destrozaba en su batalla con Metalseadramon. Detrás de ellos, pudo distinguir a TK con Matt hablando alegremente, con TK admirando la historia de Matt. Billomon, Gomamon, Gabumon y Gatomon se desmayaron en el suelo y Kar y Joel les dieron un refrigerio. Ichi miró ansiosamente alrededor del campamento y corrió hacia Mimi al verla. Mimi. ¿A dónde fuiste? Desapareciste. ¿Itsi? Estás todo sudoroso, dijo Mimi al ver una fina capa de sudor corriendo por su piel, luego notó la expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué está pasando? Estábamos tratando de evitar que estos tipos pelearan. Palmon me despertó cuando dijo que iba a ir a buscarte. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Preguntó Ichi. Estoy bien. ¿Por qué? Estabas preocupado. Mimi comenzó a bromear. Él la sintió y la señaló. Sí. Tienes los ojos rojos. ¿Qué pasó? Nada, Ichi. Gracias por preocuparte, pero estoy bien, dijo claramente, con los hombros caídos, cuando regresaron. Justo ahora. Pensamos que Tamer iba a ayudar a Wizardmon, pero simplemente entró directamente en esa tienda. ¿Qué estaba pasando allí de todos modos? Escuchamos gritos. ¿Qué estaba pasando? No le hiciste nada a Demi de Bimon, ¿verdad? Ichi hablaba a cien palabras por minuto en una sucesión tan rápida que la cabeza de Mimi daba vueltas tratando de mantener el ritmo más despacio. ¿Qué? Ichi repitiendo todo más lentamente para su beneficio. Cuando terminó, ella respondió. Tuve que resolver algunas cosas, Ichi. Ahora estoy bien. Resolver. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó allí? Ichi presionó nerviosamente. Mimi le ofreció una sonrisa que lo hizo rewiri y respondió. Nada. ¿Va a ayudar a Wizardmon? ¿Estás segura? Mimi, sabes que puedes hablar con, estoy bien. Mimi dijo más severamente, frustrada pero feliz de saber que él se preocupaba lo suficiente por ella como para seguir preocupado. ¿Wizardmon lo estará? Eso en realidad es tema de debate, señaló Ichi a Wargreymon colgándose la estatua de Wizardmon sobre su hombro mientras Gatomon lo reprendía, ten cuidado con él. No lo balancees así. Estará bien, Gatomon. ¿Necesitas relajarte? Respondió Wargreymon mientras recogía la estatua de Puppetmon, vamos a necesitar una mano con Puppetmon. Una vez que Cocatrimon los haga retroceder, necesitaremos a alguien que los sostenga. Déjalo abajo para que no se escape. Metalgalurumon, Leomon, Shogun Jecomon deberían ser suficientes para retenerlo, pensó Sora en voz alta. Tamer le dio unas palmaditas en el hombro, si lo que me dijiste es cierto, me sentiría más cómoda si Angemon, Angeuomon y Garudamon también vinieran. Los demás pueden quedarse aquí y evitar que los demás se destrocen entre sí. ¿No sería mejor que todos nos quedáramos? Billumon preguntó en voz baja desde el suelo. Tamer señaló a Leomon y Shogun Jecomon, o, ustedes vendrán para asegurarse de que estos dos no se maten entre sí. Si lo que me dijeron es cierto, estarán discutiendo todo el camino. Y Leomon puede irse. Al nivel mega, así que necesitaremos a alguien que pueda desafiarlo. Wargreymon y Tamer los guiaron desde el campamento con su séquito a cuestas. Como supuso, Leomon y Shogun Jecomon no hicieron más que discutir durante todo el camino. Parecía que la única razón por la que no intentaban matarse entre sí era por los elegidos y sus socios. Después de caminar durante mucho tiempo, Teca se quejó. ¿Por qué tenemos que ir tan lejos del campamento? Porque es una mala idea poner a un maestro oscuro en medio de un campamento lleno de Digimon, respondió Tamer de mal humor. Además, lo último que alguien necesita es que Puppetmon tome el control de ambos lados del campamento. No hay nada que temer mientras tengamos la fuerza combinada de los Digimon de nuestro lado, dijo Shogun Jecomon con orgullo. Leomon se burló, es esa mentalidad precipitada la que nos metió en este lío en primer lugar. ¿Qué dijiste cobarde? Me escuchaste, estúpida rana. Cállate. Solo cállate. Teca gritó tan fuerte que todos en el grupo se sobresaltaron. El niño continuó y agregó, ¿por qué están ustedes dos discutiendo como un par de bebés? Somos más jóvenes que ustedes dos y actuamos más como adultos. Es una pelea así la que hace que la gente quiera separarse. Y esos pobres Digimon que te siguen quedan atrapados en el medio. Él lo empezó, ofreció Leomon tímidamente a lo que el niño respondió. No me importa quién lo empezó, Patamón y yo lo terminaré. ¿Lo haremos? Preguntó Patamón, mirando el ceño fruncido en el rostro del chico, uh, quiero decir que lo haremos. Me alegro de no ser el único al que un niño pequeño pone en su lugar, comentó Tamer desde el frente, ganándose su propio pequeño grito de Teca, desapareciste entre nosotros cuando te necesitábamos, así que tú tampoco puedes hablar. Entendido. Sí, señor, respondió Tamer asintiendo, esto debería estar lo suficientemente lejos del campamento principal. Hagámoslo. Acaba de gritarle al domador. Shogun Gekomon le susurró a Leomon. El león asintió en silencio, sí, lo hizo. Es la primera vez. HM, tal vez nos equivoquemos al pensar que será Tamer quien pueda vencer a los maestros oscuros, reflexionó Shogun Gekomon mientras Tamer los señalaba, hola chicos. Necesito que ustedes dos se aferren a la estatua de Puppetmon. Estará desorientado. Al principio, pero intentará correr en la primera oportunidad que tenga. Wargreymon colocó la estatua junto a ellos con un fuerte golpe y Gatomon dijo. Oye, será mejor que no dejes a Wizardmon así. No lo haré, protestó Wargreymon mientras se giraba para mirar al gato. En ese preciso momento, se giró y logró golpear la parte superior de la estatua de Wizardmon contra un árbol cercano. Se escuchó un fuerte crujido cuando la punta del sombrero se desprendió del resto de él. Gatomon jadeó cuando la pequeña piedra aterrizó y desesperadamente trató de volver a colocarla en su lugar, idiota. Ten más cuidado. Lo siento lo siento. Wargreymon bajó la estatua al suelo y retrocedió ansiosamente. Tamer no perdió el tiempo e indicó a los demás que se pusieran en posición. Después de una rápida serie de digivoluciones, Leomon y Shogun Gekomon flanquearon cada lado de la estatua de Puppetmon, agarrándose tan fuerte como pudieron. Angemon flotaba detrás de la estatua con el puño listo, con Angemon al frente con una flecha en su arco. Galdamon y Metalgaburumon volaron y flotaron arriba, listos para cubrir el suelo desde arriba con fuego cuando se diera la orden. Wargreymon se posicionó entre Puppetmon y Tamer para evitar que el Maestro Oscuro se lanzara hacia el Digimon herido. El resto de los elegidos se posicionaron cerca, observando desde detrás de los árboles mientras Tamer se estiraba, está bien, todos en posición. Adelante, Cocatrimon. Está bien, un, Cocatrimon se acomodó y murmuró, aquí va. Tras su anuncio, las estatuas volvieron a su estado normal. Wizardmon jadeó por respirar y se hizo un ovillo de dolor. Puppetmon miró ansiosamente a su alrededor mientras temblaba, ¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿qué está pasando? ¿qué pasó? Ah, Cacatrimon. Espera, ¿qué está pasando? Oye. Déjame ir, Digimon tonto. Déjame ir. Puppetmon luchó contra sus captores, ambos agarrando al pequeño títere con todas sus fuerzas a pesar de sus protestas, déjame ir. Haz lo que vayas a hacer rápido. Es engañosamente fuerte para su tamaño, gluñó Leomon. Shogun Jecomon se rió, ¿qué pasa Leomon? ¿demasiado débil para sujetarlo? ¿no soy yo quien está poniendo todo su peso sobre el Maestro Oscuro? replicó Leomon. Inspirado por su hermano pequeño, Magrito, podrían dejarlo ya. Acabamos de empezar y ustedes dos ya están discutiendo. Hola, Puppetmon. ¿qué? ¿quién está ahí? Déjame ir. Puppetmon exigió, déjame ir. Déjame ir. No me gusta esto. Malos. Cabezas estúpidas. Todavía me siento mal por él, murmuró Teca. Mad le dio unas palmaditas en la cabeza, no. Recuerda lo que dijo Ichi. Todavía es un Maestro Oscuro y muchos Digimon murieron por su culpa. Escucha Puppetmon. Te tenemos atrapado y nuestros Digimon están listos para acabar contigo si intentas correr, así que quédate quieto y no digas nada. No eres mi jefe. Puppetmon respondió bruscamente. Sora señaló a Tamer. Creo que diría lo contrario. Puppetmon tomó nota del niño inclinado sobre Wizardmon herido, murmurando algo en voz baja y frunció el ceño, él. ¿Qué está haciendo aquí? No es justo, elegido. No es justo. Tramposos. Todos ustedes son tramposos. Antes de que pudiera decir algo más, hubo un destello de luz que los cegó a todos. Todos cerraron los ojos para protegerse Ikar y jadeó. Tai. Wizardmon. Wizardmon abrió los ojos y miró débilmente a su alrededor. Lo último que recordó fue a Cocatrimon disculpándose. Lentamente, los recuerdos volvieron a él. Haber sido apuñalado por detrás por Demi de Vimon disfrazado. Debería haber sido más cuidadoso, pero estaba demasiado distraído por el actual Maestro Oscuro. El dolor punzante en su pecho le hacía difícil concentrarse, pero podía distinguir vagamente la silueta de alguien sobre él. Esta es la segunda vez que te estoy salvando la vida, Wizardmon. Wizardmon respondió con un gruñido, demasiado cansado para pronunciar las palabras para una respuesta. Tamer realmente debería haberlo dejado morir a estas alturas. Habría sido la forma más rápida de volver a encarrilar el destino y ayudar a proteger sus posibilidades de victoria. En cambio, este chico lo estaba salvando nuevamente. Seré honesto, realmente consideré dejarte morir. Quiero decir, me gustas. Además, Wargreymon y yo no hubiéramos durado tanto tiempo solos contra Mjotismon. Así que gracias. Gatomon, te gritó, ¿a ti, no? Wizardmon logró decir. Tamer sacudió la cabeza, Kari, en realidad. Y Sora, un poco. Sobre todo Kari. Tú, escúchala, demasiado, respondió Wizardmon con una sonrisa amistosa. Tamer respondió con su propia sonrisa amistosa. Supongo que sí. Vamos. Vamos a curarte. ¿Cómo? Wizardmon ajustó su mirada y vio la herida sangrante en el centro de su pecho. Las vendas que Joel le puso estaban empapadas y necesitaban limpieza. Tamer respondió, la única manera que puedo. Rompe las reglas bastante, pero el mundo digital se está desmoronando aquí, así que, ¿qué diablos? ¿Cómo podría empeorarlo? Hubo un destello de luz brillante y repentino. Cuando la luz se aclaró y todos pudieron ver nuevamente, fueron testigos de cómo Wizardmon se sentaba con las vendas cayendo. Mientras se masajeaba la cabeza, murmuró, realmente no deberías haber hecho eso. Eh, estoy acostumbrado a hacer cosas tontas, Tamer se encogió de hombros, antes de ofrecer una mano para ayudar a levantar al mago. En ese momento, su cabeza se inclinó hacia adelante y su sombrero se cayó de su cabeza. Naturalmente, tomó nota del enorme agujero en la parte superior de su sombrero que solía ser la punta puntiaguda, mi sombrero. ¿Qué pasó con mi sombrero? Sí, lo siento. Eso fue, mi culpa, Wargreymon miró por encima del hombro al mago, en cierto modo golpeé tu estatua contra el árbol. Te dije que tuvieras cuidado con su estatua. Angeuomon advirtió al dinosaurio humanoide. Wargreymon siseó, bueno, tal vez no me habría distraído si no me hubieras advertido que tuviera cuidado con la estatua. Es tu propia culpa. Angeuomon respondió bruscamente. Cari les pidió que se detuvieran, pero todos se quedaron en silencio cuando escucharon una risa de Wizardmon. Era extraño verlo tratando de reprimir su propia risa, así que admitió, perdóname. Yo simplemente, nunca pensé que vería el día en que Gatomon mostrara abiertamente que le importaba. Lo siento, quise decir, decir a Gatomon. Wizardmon, ¿tú, te ríes? Preguntó a Gatomon, perpleja por una visión que pareció incluso tomarla por sorpresa. Las risas de Wizardmon continuaron, lo hago, lo hago, pero nunca, nunca lo hice antes que tú, siempre traté de, mantener, mantener la compostura como, como si fueras la, mano derecha de Mjotismon. Gran cosa, me río todo el tiempo. A nadie le importó, Puppetmon frunció el ceño, ahora déjenme ir, grandes malvados. Los odio, los odio, los odio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Puppetmon? No podemos destruirlo sin destruir la zona forestal. Señaló Sora. Leomón sugirió, deberíamos convertirlo en piedra y esperar a liberar a los prisioneros del campo de Metaletemon. Luego acabaremos con él. Puppetmon continuó luchando contra sus captores, temiendo ser retenido de esa manera en contra de su voluntad. Mientras luchaba, TK notó la tristeza en sus ojos. Espera un segundo. Tal vez no tengamos que matarlo. Sí, estoy bastante seguro de que lo hacemos, TJ. Intenta mantener el ritmo, Tamer puso los ojos en blanco hacia el chico. TK se volvió hacia Tamer, es TK. Además, no estabas aquí, así que no esperaría que lo entendieras. No es malo, solo un poco solitario, ¿sabes? Hay un montón de Digimon muertos que no estarían de acuerdo, replicó Shogun Jecomon, y eso es antes de que cuentemos las pérdidas en la última guerra. La gran guerra. TK, amigo, entiendo cómo te sientes, pero sigue siendo uno de los Digimon responsables de todo lo que pasó, le recordó Mat a su hermano pequeño, se supone que debemos evitar que destruyan el mundo digital, ¿recuerdas? Detenerlos no significa que tengamos que destruirlos o hacer cosas malas como ellos. Parece que lo único que quería eran amigos, dijo TK sombríamente. La lucha de Puppetmon se calmó cuando escuchó esas palabras, y repitió las palabras de TK en voz baja. Se estremeció un poco cuando TK se le acercó y su compañero le preguntó, TK, ¿qué estás haciendo? El más pequeño ignoró a su propio compañero y le preguntó al maestro oscuro. ¿No es así Puppetmon? Solo quieres amigos. Um. No necesito amigos, especialmente amigos que me atacarían como matones, Puppetmon giró la cabeza. TK se acercó un poco más, lamentamos como te tratamos. ¿Verdad, Kari? C bien, Kari se unió a él para tratar de traer a Puppetmon a su lado. TK le agradeció en voz baja y continuó, ¿ves? Seremos tus amigos, pero tienes que prometer que dejarás de hacerle cosas malas a los Digimon buenos. ¿Cosas malas? Digimon buenos. ¿Eres tonto o simplemente estás loco? No existe tal cosa. Puppetmon les grunó, solo existe lo que pueden y no pueden hacer. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer lo que quiera cuando quiera? Excepto liberarse, murmuró Wargreymon en voz baja. No estás ayudando, lo regañó a Gemon. TK estuvo de acuerdo con el títere. Tienes razón. Pero no puedes hacer todo por tu cuenta. Como ese juego de Darumasan fello ver que jugamos. Es mejor tener amigos. Entonces, ¿por qué no ser nuestro? Puppetmon adoptó una mirada contemplativa pero continuó mirando al chico con atención. Después de un largo silencio, abrió la boca para hablar. Antes de que pudiera salir una sola palabra, escucharon pasos provenientes del bosque y se giraron para ver a sus recién llegados. Un gran ogro verde y un mono con un cuerpo de metal y gafas de sol. El ogro verde apuntó con un garrote de hueso al león, parece que Cherrymon tenía razón. Puppetmon fue capturado. ¡Aja! Parece que tenemos nuevos retadores para el título de rey. ¡Aja! Dijo el mono de metal. Galdamon jadeó, ese temon. El nombre de metal etaletemon ahora tiene mejillas dulces. Será mejor que los elegidos aprendan a hacerlo bien, respondió el mono. Metalgarurumon preguntó. ¿Qué le pasa? Está hablando raro. No lo sabrías, ¿verdad, Tamer? Wizarmon le preguntó al niño, solo ahora notando que estaba de rodillas, domador. No es nada. Solo un dolor de cabeza, murmuró mientras usaba una mano para estabilizarse sobre el mago. Ver a su hermano en tal estado le trajo recuerdos de su reencuentro, lo que la preocupó. Olvidando que estaba a cubierto, la niña salió corriendo y gritó. ¡Tay! ¡Cary, no lo hagas! Angeuomon llamó a su compañera un segundo demasiado tarde. Metaletemon vio la apertura y esbozó una amplia sonrisa, oh, no te preocupes, bebé muñeca. Escuché que Derijimonmon Montamer tiene una linda hermanita iluminada. ¿Por qué no corto? Reduce tu tamaño a un tamaño si si con un buen y viejo punzón de metal. Déjala sola. Leomón dejó que Puppetmon liberara sus manos para su espada. Corrió para defenderla y cruzó sus espadas con Ogremon, no te olvides de Leomón, estás luchando contra mí. Fuera de mi camino. Mientras esto sucedía, Metaletemon enrolló su brazo y lo empujó hacia adelante con suficiente fuerza para hacer que su cuerpo saliera disparado por el aire. Cary se detuvo en seco cuando Metaletemon cerró la brecha listo para derribarla. Para su sorpresa, su golpe letal fue asestado al pollo gigante Cocatrimon en lugar de a Cary. Cary cayó de espaldas cuando el pollo dejó escapar un gemido de desesperación y recurrió a los datos. Ella se quedó congelada por el terror mientras Metaletemon se orientaba, no es lo que quiero quería quería que sucediera, pero todo está bien en la casa casa de Metaletemon. Ahora bien, muñeca. Creo que tuvimos bubu, asuntos con los Geliriar. Aja. No, no lo haces. Wargreymon y Metalgaburumon se deslizaron entre ellos. El dinosaurio emitió su única advertencia. Déjala en paz. Tendrás que atravesarnos para llegar a ella, agregó Metalgaburumon cuando Agevomon apareció detrás de él, y hay muchos más de nosotros. Cara de ángel de calidad sobre cantidad, Metaletemon se encogió de hombros y señaló detrás de ellos, además, estaban tan concentrados en mí que se olvidaron de ellos. Shogun Gekomon yacía en el suelo golpeado con Puppetmon encima de él, hi, hi. Soy libre. Celebra más tarde, tonta marioneta. Aja. Salgamos del escenario por la izquierda y salgamos de Dodgeodge ya. Sonrió expectante, agitando sus brazos para que Puppetmon se uniera a él, Ogremon. Vamos. Todavía no. Casi lo tengo. Ogremon gritó emocionado mientras balanceaba salvajemente su garrote de hueso hacia Leomón. El mono se burló, haz lo que quieras ver. Vamos, pequeño Puppetmon. Salgamos de aquí. Solo un segundo, dijo Puppetmon en el borde del claro. Wargreymon y Gardamon se apresuraron hacia el títere que huía, pero no fueron lo suficientemente rápidos como para mover sus dedos. Los dos quedaron atrapados en una red de hilos y el títere se rió. Hi, hi. Eso fue divertido. Vamos. Aja. Sabía que te salvé por una razón, pequeño títere Digimon Mon Mon, Metaletemon le dio unas palmaditas en la espalda al títere mientras huían de la escena. Angemon y Angevomon dispararon a los Digimon que huían en un intento de detenerlos, mano del destino. Flecha celestial. No sirvió de nada ya que Metaletemon derribó un árbol y usó su tronco para absorber sus ataques. Él sonrió con malicia y se lo arrojó a Tamer y Wizardmon. Tamer estaba empezando a levantarse pero no pareció registrar el proyectil entrante hasta el último segundo posible, momento en el que Wizardmon los teletransportó fuera de su camino. Cuando se estrelló, Ogremon se dio cuenta de que los demás habían huido sin él y se vio obligado a retirarse. Hola chicos. No me dejen aquí. Vamos. Leonon chasqueó la lengua con desdén y los persiguió hasta el borde del claro, vuelve aquí, cobarde. Maldita sea. Maldita. Mad maldijo en voz alta. Se escapó. Shogun Hecomon. ¿Está bien? Preguntó Tamer, tambaleándose hacia los demás con la ayuda de Wizardmon. Sora ya había ido a ver cómo estaba y comentó. Está inconsciente. Uh chicos, ¿un poco de ayuda? Preguntó Wargreymon mientras estaba enredado en las cuerdas. Metalgalurmon intentó cortarlo a él y Egaludamon, pero tuvo que atravesar el resto de la red solo para acercarse a ellos. Matt estaba ocupado maldiciendo por frustración y solo Sora notó a Kari sentada en el suelo en silencio, sorprendida por ver morir a un Digimon frente a ella. Haber visto a un Digimon morir por ella. Tamer también se dio cuenta y tropezó hacia ella, dejando atrás a Wizardmon, ¿estás bien Kari? Está muerto, Tai, murmuró Kari, Cocatrimon está muerto. Sí, lo sé, se masajeó la cabeza con cuidado, ¿pero estás bien? Kari no respondió y Sora no podía culparla. ¿Cómo podía estar bien después de lo que acababa de presenciar? Sabía que otros habían muerto por su culpa en el mundo real, pero no lo había visto por sí misma hasta ahora. Y ahora lo había hecho, a solo unos centímetros de ella. Para empeorar las cosas, uno de los maestros oscuros escapó con un enemigo al que estaban seguros de haber derrotado. La luz del día apareció en el horizonte e iluminó el bosque que los rodeaba. Capítulo 49. Incursión en el campamento de Metaletemon. El ambiente en el campamento era sombrío. Wizardmon estaba vivo y bien, menos su sombrero, lo cual era una buena noticia. Desafortunadamente, Shogun Jecomon estaba inconsciente y ni Puppetmon ni Cocatrimon estaban a la vista. Una rápida explicación de lo sucedido por parte de Matt se convirtió en un juego de culpas entre ambos bandos. El Jecomon acusó a Leomon de ser imprudente e ignorar a Puppetmon para luchar contra Oremon. El Agumon argumentó que estaba tratando de salvar a los elegidos y que no había hecho nada malo, y que no habrían estado en este lío si Shogun Jecomon fuera tan fuerte como pretendía ser. En el medio estaba el decepcionado Numemon que ahora estaba perdido sin su capitán. Tamer hizo todo lo posible para tratar de girar las cosas favorablemente para todos los lados. Que Leomon había cumplido su papel como un guerrero orgulloso, Shogun Jecomon lo había hecho bien por sí solo pero simplemente fue superado por el maestro oscuro, y que Cocatrimon había compensado con creces lo que había hecho. Esto fue gritado por ambos lados que se estaban peleando mutuamente mientras los Numemon se resignaban a las líneas laterales. Bueno, esto se fue al garete rápidamente, Ichi frunció el ceño cuando los elegidos fueron obligados una vez más a estar en medio de ambos campos para evitar que se destrozaran entre sí. Tentomon suspiró en voz baja, nadie quiere escucharse, todos simplemente se están enojando. Necesitamos una manera de hacerles ver más allá de sus diferencias, Ichi se cruzó de brazos y trató de pensar. Dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tal vez si conseguimos que se concentren en Puppetmon, se olvidarán de todo. Cuanto no se agradan el uno al otro. ¿No empezarán a pelear de nuevo una vez que hayamos terminado con Puppetmon? Matt señaló. Ichi suspiró y trató de pensar en otra cosa, lo que se hizo más difícil cuando Wargreymon estuvo de acuerdo con Matt. Tiene razón. Puppetmon está suelto ahora y quién sabe qué va a hacer ahora que Metaletemon y Ogremon están con él. Los Digimon de nuestro lado son fuertes, pero sólo cuando están juntos. Si no pueden dejar de discutir, cualquier batalla en la que entren será una masacre. Además, necesitaremos rescatar a los Digimon en el campamento de Etemon antes de hacer algo con Puppetmon. Los prisioneros allí serán asesinados antes de que nos acerquemos. ¿Vas a contarnos ahora lo que tenías en mente en el templo, Tamer? Sora le preguntó seriamente. Vamos, dijiste que no ibas a guardar más secretos. Si hay una manera de hacer que dejen de pelear, somos todo oídos. Dije que les diría todo lo que necesitarán saber, Tamer se cruzó de brazos desafiante, pero tienen razón, aunque apuesto a que Ichi será la única que pueda seguir el ritmo. Investigue eso. La montaña espiral de la que hablaba Leomón y descubrió que no sólo el mundo digital está deformado en forma de espiral, sino que también hay un vacío en la base de la montaña. Una gran brecha en la realidad que parece estar distorsionando el mundo digital. Explicaría por qué estaba en el cielo en el mundo real. Aburrido probablemente tenga un dolor de cabeza mayor que el que estoy tratando de resolver, lo que lleva a lo que Demi de Bimón me dijo en la tienda. Dice que los maestros oscuros no. A cargo, están tratando de destruir el mundo digital para crear una brecha en la realidad lo suficientemente grande como para dejar pasar, algo. Lo que plantea la pregunta. ¿Qué podría ser tan grande como para necesitar un agujero en la realidad tan grande para dejarlo pasar? En. ¿Te refieres a cuando llegamos al mundo digital? Ichi preguntó en voz baja. Tamer asintió, más o menos, excepto que entramos por puertas. Piensa como una puerta que abres y cierras. Eso es lo que hemos estado haciendo. Lo que los maestros oscuros están haciendo es más como derribar muros porque la puerta no estaría abierta. Tan divertido. En realidad, ahora que lo pienso, no lo hagas, reprendió Sora al niño, ya has volado suficientes cosas. Lo último que necesitamos es que vueles las paredes para entrar a una habitación. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Mimi preguntó, ¿por qué no voy a quedarme sentada aquí mientras se destruye el mundo digital? Ichi estaba cansada de darle vueltas a las cosas y dijo rotundamente. No parece que haya mucho que podamos hacer. Los diferentes dominios de la montaña espiral se disipan con cada maestro oscuro. Si los derrotamos, las zonas se desmoronan y lo que sea que sea. Están tratando de convocar aparecerán. Si no los derrotamos, entonces simplemente terminarán de hacer lo que estén haciendo y convocarán lo que estén convocando en el proceso. Oh hombre. Así que estamos en problemas sin importar lo que hagamos, Mad se golpeó la frente, esto apesta. Teca frunció el ceño, todavía pensando en el casi cambio de Pupermon a su lado, ¿podemos siquiera salvar el mundo digital? Sí, podemos, declaró Mimi, no me voy a rendir. No después de todo lo que hemos ganado y perdido. Hemos llegado demasiado lejos. Esto es lo que se supone que debemos hacer. ¿No es así? Entonces hagámoslo. ¿Sí? Veremos esto hasta el final, asintió Palmón con entusiasmo. Mad se cruzó de brazos y dijo definitivamente. Supongo que eso significa que iremos tras Puppetmon. Antes de eso, tendremos que persuadir a estos tipos para que no peleen entre sí el tiempo suficiente para luchar contra él. Lo cual realmente necesitamos hacer. Acerca de. Eso será fácil. Teca puede encargarse de ello. Lo escucharán, Tamer empujó al niño hacia adelante y sus ojos se abrieron con sorpresa, yo. ¿Por qué me escucharían? Esto es mi culpa. Si no hubiera intentado salvar a Puppetmon, él no habría escapado y Cocatrimon tampoco se habría ido. Vamos amigo. No te culpes por esto. Solo estabas tratando de salvar algunas vidas, le aseguró Mad a su hermano pequeño, pero eso no hizo mucho para apaciguarlo. Tamer se propuso contradecir a Mad en voz alta. No. Teca tiene razón. Si no intentara convencer a Puppetmon para que se uniera a nuestro lado, nos faltaría un maestro oscuro y un aliado en Cocatrimon. ¿Y sabes qué más? Casi funcionó. Parecía que Puppetmon iba a escuchar, lo que significa que hiciste algo que yo no pude. Convencer a un maestro oscuro para que dejara de ser un maestro oscuro. Más importante aún, me gritaste frente a Leomon y Shogun y Gekomon sin entenderlo. Literalmente me diste una orden y te escuché. ¿Y qué? Todos te decimos que te calles de vez en cuando, señaló Gomamon. Tamer se rió, es cierto, pero nunca nos has gritado a dos Digimon muy respetados y a mí al mismo tiempo. Estoy bastante seguro de que ambos escucharán lo que tengas que decir si se lo dices. ¿Estás seguro de que lo escucharán? Quiero decir, ¿cómo se supone que les diga que trabajen juntos? Tentomon preguntó preocupado mientras las dos partes comenzaban a discutir más fuerte, obligando a sus Digimon a prepararse para pelear. Wargreymon respondió, de la misma manera que lo hizo antes. Simplemente comienza a gritar. Tengo la sensación de que se están burlando de mí, suspiró Tekai Patamon preguntó. ¿Podemos siquiera decirlo? ¿Lo tomaría simplemente como un cumplido? Les sugirió Wargreymon. Después de algunas deliberaciones, Sora fue al campamento de Leomon y Mimi fue al de Shogun Jecomon. La relación de Mimi con Shogun Jecomon se basó completamente en su voz para cantar, pero él estaba más que dispuesto a encontrarse con los elegidos en el centro del campamento a petición de ella. Leomon fue más cauteloso pero Sora pudo convencerlo cuando entendió que Shogun Jecomon se iría. Con su orgullo de guerrero en juego, fue a reunirse con Shogun Jecomon. Ambos pensaron que Tamer sería el moderador entre ellos, pero Teka fue quien habló con ellos cuando se reunieron. El chico estaba nervioso, claramente no estaba preparado para su papel, pero hizo lo mejor que pudo. Ambos Digimon escucharon atentamente al chico que tan fácilmente gritó a Tamer esa misma noche, entonces, un, miren, sé que están enojados el uno con el otro, pero hay cosas más importantes que deberían hacer. Tenemos que vencer a Pupermon y Metaletemon y liberar a todos los prisioneros en el campamento de Metaletemon. Y no podemos hacer eso si ustedes siempre están discutiendo. Todos tenemos que trabajar juntos. ¿Pueden dejar de pelear el tiempo suficiente para hacer eso? Los dos Digimon se miraron ferozmente, sin querer dar marcha atrás ya que eso implicaría que estaban equivocados. Con un pequeño codazo de Tamer, Teka añadió. Dije que dejaran de pelear. No hicimos nada, respondió Leomon a la defensiva. Estabas pensando eso y eso es igual de malo. Teka dijo enojado, aunque su tamaño lo hacía más lindo que aterrador, tenemos que detener a los malos, así que supérenlo. Ya sabemos que era de mi Devimon quien los estaba haciendo pelear. ¿Por qué no pueden simplemente crecer? Arriba. Lo escucharía si fuera tú, Tamer asintió a ninguno de los dos en particular, lo que llevó a ambos a suponer que estaba dirigido al otro. Los dos líderes Digimon se miraron en silencio. Ambos suspiraron al mismo tiempo, pero fue Shogun y Hekomon quien habló primero. Supongo que me apresuré a juzgarte como un traidor. Sí, bueno, preferí mi espada a mis palabras, admitió Leomon por su propia culpa. Ambos Digimon pasaron más tiempo disculpándose el uno al otro hasta que Tamer rompió el intercambio con sus comentarios. ¿Está bien, estamos todos bien? ¿Nadie va a intentar atacar a nadie sin ningún motivo? Creo que somos lo mejor que podemos llegar a ser, Leomon asintió en voz baja, ¿qué vamos a hacer con el maestro oscuro que escapó? ¿Qué hay que conseguir? Vamos al campamento de Metaletemon, nos abrimos paso, patearemos traseros, rescataremos al Digimon allí, atraparemos a Puppetmon y saldremos, dijo Mac punto por punto, podremos encargarnos de él una vez que hayamos terminado. Estamos en la última zona. Leomon volvió a preguntar, ¿pero cómo? Lo hemos intentado antes pero nunca pudimos acercarnos debido a Dark Network. Sin mencionar a Metaletemon. Él está en una liga propia en esa forma. Tal vez, ¿pero en qué liga puede estar cuando tiene que enfrentarse a todos nosotros? Gabumon sonrió, señalándose a sí mismo y a todos los demás Digimon presentes, además, los tenemos a ustedes para ayudarnos y Leomon puede convertirse en Saberleomon. Eso no responde a cómo superaremos la red oscura, habló Shogun Jecomon, nos destrozó la última vez. Esa cosa está prácticamente viva, como si supiera lo que íbamos a hacer antes de hacerlo. He aquí una idea. ¿Y si atacamos la red directamente? Ichi preguntó en voz alta. Los Digimon de ambos lados lo miraron en silencio y él explicó. Es solo un pensamiento, pero la red oscura está formada por una serie de tubos y cables, ¿verdad? Y los hemos visto antes en Coromundillaje. Estaban vivos con electricidad y lo que sea, suponiendo que funcionen con los mismos principios que la electricidad y las telecomunicaciones en el mundo real, ¿por qué no simplemente piratear un punto de acceso y eliminarlo? Causar daños irreparables a cualquier equipo eléctrico al que estén conectados. Y mientras estamos en esto, también podríamos darles algunos problemas. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eso fue una frase? Recibió más miradas confusas de las que anticipaba, aunque Tamer parecía emocionado, Ichi, eres un genio y ahora voy a abrazarte. Posiblemente besarte, pero comencemos con el abrazo y veamos a dónde va. No, gracias. Por favor, no lo hagas, dijo Ichi justo cuando se encontraba envuelto en los brazos de Tamer. Sora no perdió el tiempo en tapar los ojos de Kari, espera, entonces, ¿qué está pasando aquí? Como dijo Ichi. Sobrecargamos la red oscura. Si no la destruimos, al menos la dañaremos. Dijo Tamer emocionado, todavía abrazado a Ichi. Aturdido, el genio de las computadoras se retorció debajo de él. Está bien. Bájate ya. De todos modos, esto es solo una idea. No podremos entrar sin un punto de acceso. Déjanos eso a nosotros, Wargreymon se golpeó la placa del pecho, le colocamos un error, ¿recuerdas? Te llevaremos a un punto de acceso. Después de una noche de descanso agitado, todo su grupo despejó el campamento. Los elegidos y sus compañeros eran 16, la tropa de Shogun y Hecomon de Hecomon y Otamamon, el grupo de Leomón de Agumon, los Numemon, Meramon, Andromon, Centarumon y todos los demás que tenían con ellos. En total, su grupo de combate ascendía a poco más de 100. No era el ejército más impresionante, pero era una fuerza que podía luchar. Ichi, Tentomon, Wargreymon y Tamer fueron a desactivar la red, mientras el resto de su grupo esperaba justo en el borde de Dark Network. El punto de acceso que encontraron no estaba vigilado ni protegido, al aire libre para que cualquiera pudiera acercarse. Wargreymon se adelantó a ellos para asegurarse de que estuviera realmente abandonado antes de indicarles a los demás que era seguro. Tamer, Ichi y Tentomon lo siguieron rápidamente y esperaron mientras Ichi conectaba su computadora a un toma corriente al lado de una terminal grande. Ichi abrió un emulador de terminal en su computadora y comenzó a ingresar comandos a medida que se le ocurrían con algunas sugerencias de Tamer. Los comandos enviarían señales aleatorias a lo largo de la red oscura en un intento de confundir a cualquier Digimon que monitoree el sistema. Su favorito personal era un comando que daba informes meteorológicos erróneos a toda la Dark Network. Con la ayuda de Tamer, el pronóstico del día se convirtió en tormentas de nieve y tifones. Tamer le hizo dar comandos que activarían falsas alarmas provenientes del otro lado del campamento de Metaletemon. Después de enviar cientos de señales erróneas para despistar a Metaletemon y sus lacayos, Ichi desenchufó su computadora portátil y asintió con la cabeza hacia Tentomon. El pequeño insecto Digi evolucionó a su nivel de campeón y clavó sus garras directamente en la salida antes de gritar. Electroshocker. La oleada de electricidad envió chispas arriba y abajo de la subestación. Tamer e Ichi retrocedieron mientras la corriente formaba un arco en el aire a su alrededor, estallando y siseando. La corriente viajó desde la terminal hacia los cables negros que se enterraron en el suelo. Los cables temblaron cuando la corriente se extendió a lo largo de ellos hasta que comenzaron a humear y quedaron inmóviles, indicando el daño que habían logrado causar. Una vez cumplida su misión, partieron para unirse a los demás. Sora esperó con el resto de su grupo en el borde de la red oscura. El tiempo pasaba lentamente a paso de caracol y uno de los Jecomón se impacientó. ¿Cuánto más tendremos que esperar? El tiempo que les lleve a los demás eliminar la red oscura, dijo Leomón con cautela, tamborileando con los dedos sobre la empuñadura de su espada. Palmón añadió. Conociendo a Tamer, probablemente hará estallar todo. Con una repentina oleada de corriente eléctrica, vieron como los cables surgían de la tierra y desaparecían por encima de las copas de los árboles. Después de unos momentos, el crujido de la electricidad se apagó y los cables cayeron al suelo. Leomón desenvainó su espada, la red está caída. Lo hicieron. Todo el ejército comenzó su marcha hacia el campamento de Metaletemon. Mimi se detuvo cuando notó que Palmón estaba parada con los hombros caídos. Mimi preguntó. ¿Qué pasa, Palmón? Nada, solo un poco decepcionado, dijo Palmón. Como si fuera una señal, otra chispa recorrió el cable y se encendió. Palmón saltó hacia atrás, no es una explosión, pero supongo que está lo suficientemente cerca. ¿Palmón, esperabas una explosión? Mimi le preguntó a su compañero de planta. Los dos comenzaron a caminar, teniendo cuidado de evitar el cable en llamas y reunirse con los demás. Palmón respondió. No. Es extraño cuando no hay ninguno. Vamos, nos estamos quedando atrás. ¿No creerás que el resto de estos comenzarán a arder también, verdad? Preguntó Teca en voz alta, pateando uno de los cables mientras pasaba. Ma respondió con una fuerte patada. De ninguna manera, están cocidos. No hay forma de que puedan moverse después de esto. Avanzaron en total silencio hasta llegar a un gran claro en medio del bosque. En el centro había un gran campamento rodeado por todos lados por una cerca eléctrica de tres metros de alto rematada con alambre de púas. Dentro, vieron Digimon alineados a lo largo de las vallas, mirando temerosamente a las vallas eléctricas frente a ellos. Los Digimon más pequeños se encogieron de miedo en silencio mientras los más grandes luchaban contra cadenas y cuerdas para impedir su escape. Gacimón y Tiranomon patrullaron justo detrás de la línea de Digimon, escaneando pacientemente más allá de la cerca en busca de cualquier señal de atacantes. Leomón chasqueó la lengua con enojo, esos sucios cobardes. Están usando a los Digimon como escudos. Si intentamos atacar, los empujarán contra las cercas. Supongo que Itzy y Tamer, al meterse con Dark Network, los pusieron en guardia, dijo Joe mientras observaba a Gacimón apresurarse por el campamento con equipo de escenario. No parece que sepan que estamos aquí todavía, observó Matt del Gacimón que escaneaba el bosque, ocasionalmente mirando en su dirección pero nunca por mucho tiempo y siempre mirando ansiosamente en otra dirección. Sora señaló uno en una torre de vigilancia de madera usando un par de binoculares, ese es el que tendremos que derrotar primero. Si ese Gacimón nos ve, todo el lugar lo descubrirá. ¿Cómo hacemos eso sin que sepan que estamos aquí? Preguntó Gomamón. Sora señaló a Wizardmon, él puede teletransportarse, ¿verdad? Simplemente teletransportate allí, agárralo y teletransportate de regreso. Mala idea. Sabrán que algo anda mal una vez que se den cuenta de que él no está allí, respondió Wizardmon, y hay demasiados para teletransportarlos fuera del camino a la vez. Kari miró hacia el campamento con tristeza, tiene que haber algo que podamos, antes de que pudiera terminar, apareció un foco en el cielo proyectando una gran imagen de metaletemon. Todos se quedaron en silencio mientras él hablaba. Muy bien. Escuchen, arriba, arriba, dije idiotas. Todos ustedes tienen muchos nervios, 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 apareciendo después del vid beabeadown la última vez. Pero no estoy en forma. Para luchar contra nadie en este momento. Ajá, así que voy a hacer un trato. Todos ustedes, niños pequeños, se lo comen y no arrojaré ningún digimon a la cerca. Sí, es cierto. Así que váyanse, matones. La voz de Puppetmon resonó en voz baja. Leomon apretó con más fuerza su espada, pero Sora pudo evitar que cargara. La imagen de metaletemon refunfuñó. ¿Puede ser un pequeño títere? Dije que yo iba a hablar todo, ¿entiendes? Y no creas que volveré a escuchar tus lindas palabras. Los mentirosos siempre son mentirosos. Puppetmon gimió mientras empujaba a metaletemon fuera del camino para mirar a la cámara. Teca sintió una punzada de vergüenza al ver su rostro, sintiendo que Puppetmon lo había llamado explícitamente. Metaletemon gruñó, ¡Escucha! Soy la estrella de este espectáculo. Será mejor que saques la cara de la cámara, pequeño cerebro de pájaro, no tengo pájaros en mi cerebro, trasero de mono. Puppetmon respondió bruscamente. Si tu material fuera la mitad de bueno que el de Puppetmon, tu carrera musical podría llegar a alguna parte, dijo alguien. Metaletemon nadro, ¿quién dijo eso? ¿Por qué no lo dices en mi cara? Aja. Lo harías y simplemente miraras hacia arriba. La proyección se abrió para revelar a Tamer y Wargreymon flotando justo encima, sabes que eres muy malo prestando atención a lo que te rodea. Su grupo escaneó los cielos y encontró a los dos justo encima del campamento, desconcertando a todos los presentes. Era exactamente propio de ellos entrar así y sorprender a todos. De hecho, los elegidos estaban molestos porque no anticiparon que esto sucedería. Solo ni minotó lo obvio. Espera, ¿dónde están Itzi y Tentomon? Tan pronto como dijo eso, Itzi apareció junto a ellos, ahí están chicos. A Tamer se le ocurrió un plan para derribarla cerca, pero necesito la ayuda de Andromon. ¿Eh? ¿Andromon? Espera un segundo, ¿de qué plan estás hablando? Joé preguntó ansiosamente. Nadie dijo nada sobre un plan. Todavía estábamos tratando de pensar qué hacer. Sí, bueno, ya todos deberíamos saber que a esos tipos no les gusta contarnos todo. Sé que dijeron que fue idea mía a atacar la red oscura directamente, pero parece que lo planearon hace mucho tiempo. Dijo Itzi con total naturalidad, quiere que Andromon se conecte a la cerca eléctrica y luego solo quiere que comience a disparar. Ya veo. Quiere que sobrecargue la propia electricidad de la cerca y use el exceso para alimentar mi armamento. Esto podría drenar la cerca y darme el poder necesario para combatir Metaletemon. Actualizando los parámetros principales de la misión, zumbó Andromon. Itzi la dio la cabeza y respondió. Supongo que eso significa que sí. Vamos. Te mostraré dónde está el montaje. Espera. ¿Qué se supone que debemos hacer el resto de nosotros? Carrie le preguntó a Itzi antes de que pudiera irse. Solo pudo encogerse de hombros, ni idea. Ni siquiera sabía que tenía un plan hasta que empezó a decirme qué hacer. Eso es alentador, Joé se ajustó las gafas para que le quedarán mejor, anticipándose a la pelea. Mimi resopló y señaló a los Digimon a lo largo de la cerca, somos los elegidos. ¿Por qué nos importa lo que esté haciendo Tamer? Salvemos a esos Digimon en la primera oportunidad que tengamos. Eso debería ser lo primero que hagamos. Mimi tiene razón. Palmón estuvo de acuerdo. Esa fue la última vez que Itzi supo de ellos. Vio el camino a una subestación cercana donde Tentomon estaba esperando junto a un enchufe abierto en el costado de uno de los paneles. Andromon sacó un conjunto de cables de su espalda e Itzi los conectó a los puertos correctos. Tan pronto como conectó el último cable, una poderosa chispa de electricidad lo lanzó de nuevo al suelo y Andromon se estremeció con la nueva energía disponible fluyendo hacia él, células de energía cargando, carga actual al 98%. Desviando el exceso de energía hacia armamento principal. Preparándose para disparar el arma principal. Fijando al objetivo. Disparando en 3, 2, 1. Su brazo se convirtió en un cañón y apareció el láser montado en el hombro. Apuntó a ambos hacia el campamento y disparó una ráfaga de luz azul que era tan brillante que oscureció el mundo que los rodeaba. La explosión desapareció detrás de los árboles y sintieron que el suelo temblaba con el sonido del trueno. Desde esta distancia, pudieron sentir el impacto cuando pasó una repentina ráfaga de viento. Itzi miró a su compañero Tentomon, prodigioso. Ese les hizo daño. Tentomon comentó, pero deberíamos ir a ayudar a los demás. Bien, ¿estarás bien Andromon? Preguntó Itzi. Afirmativo, respondió el droide antes de disparar otra ronda al bosque. Itzi y Tentomon se despidieron para reunirse con los demás, preparándose mentalmente para cualquier cosa que encontraran. Metaletemon se enfureció al ver el cráter que alguna vez fue el lugar de almacenamiento de su equipo de sonido. El gruno, vas a pagar por eso. Escúchame, Digimon Tamer. Soy el rey de la música y ahora estás en mi escenario. Chicos. Dejadme. Los prisioneros lo tienen. Esperó a que la sonrisa desconcertada en los rostros de Tamer y Wargreymon desapareciera solo para encontrarlos todavía sonriendo. Lo que hizo que su sonrisa fuera aún más amplia al pensar que se daban cuenta de lo que estaba a punto de sucederle al Digimon. Dos de sus Gacimon patearon a un par de Gotsumon contra la cerca y se sorprendieron al descubrir que no estaban afectados por la corriente eléctrica que la atravesaba. La sonrisa en el rostro de Metaletemon desapareció y exigió. Oye. ¿Qué pasa? Fríe esos Digidumies. Uno de los Gacimon tocó la valla y comentó. La valla está caída, jefe. ¿Qué? ¿Cómo? El ceño de Metaletemon se hizo más amplio cuando se volvió hacia Digimon Tamer y Wargreymon. ¿Tú? ¿Qué hicieron ustedes dos? ¿Están tratando de convertirme en un mono? Nada. Literalmente hemos estado aquí parados viéndolos discutir, señaló Wargreymon tanto a Pupermon como a Metaletemon. Tamer corrigió. Técnicamente, hemos estado flotando. Wargreymon lo ignoró y señaló al pequeño títere de madera que estaba al lado de ellos. Además, ¿por qué haríamos de ti un idiota? No queremos tener nada que ver contigo. Estamos detrás de Pupermon. Sí, porque ustedes son un montón de malvados. Pupermon golpeó el suelo con sus pies y reveló una ráfaga de hilos, toma esto. Escudo valiente. Wargreymon usó su escudo para bloquear las cuerdas. Metaletemon se insultó personalmente por haber sido ignorado a favor del títere y gritó, hey. ¿Qué quieres, chicos, que lo quieres? Soy la estrella de este espectáculo. Eres la noticia del año pasado, dijo Tamer desde detrás del escudo de Wargreymon, ¿por qué no te quitas del camino que has estado? Ha sido esto. Dark Spirit Deluxe. Metaletemon creó un movimiento hacia abajo con su mano, haciendo señas a los cielos para que se oscurecieran y convocara un rayo negro para que golpeara hacia abajo. Tanto Tamer como Wargreymon solo tuvieron tiempo suficiente para verlo antes de que los golpeara a ambos. Los dos cayeron al suelo en silencio y Metaletemon se burló en un momento de victoria, listo para aplastarlos a ambos bajo sus propios pies en señal de triunfo. O lo habría hecho si Kabuterimon no hubiera aparecido desde lo alto y los hubiera atrapado a ambos en el aire con sus manos. Sin previo aviso, otra ráfaga de luz llegó desde la distancia y destruyó la única torre de vigilancia del campamento. Rugidos surgieron de los árboles y un ejército de Digimon liderados por los elegidos cargó hacia el campamento. Metaletemon se ajustó sus gafas de sol para asegurarse de que esto no fuera un truco de la vista antes de quejarse. Oh, ya veo. Ustedes dos dos trajeron más fans para que yo pudiera por favor. Por mí está bien, aja. Hace tiempo que quiero probar, intentar, probar esta nueva pieza. Tráeme mi guitarra y un micrófono. Sí señor, señor Metaletemon, señor. Un gacimón saludó y se retiró más adentro del campamento, solo para ser destrozado por otra de las explosiones de Andromon. Galdamon lideró la carga derribando la valla con la ayuda de Ligimon y Zudomon. Metaletemon recordó su último encuentro con el pájaro gigante y se dirigió a su Digimon con órdenes. Muy bien, bien, bien. Terminemos con los Pansungs elegidos de una vez por todas. Pero ese pájaro es mío, ¿entendido? Sí, señor. Su grupo de Digimon saludó. El mono sonrió con aprobación y señaló hacia adelante. Ahora, divertirse, chicos. Tiranomon y Monochromon cargaron para encontrarse con el Digimon del elegido. Los primeros Digimon, Jecomon, Numemon, Agumon y Otamamon lucharon contra los Gacimon y protegieron al Digimon prisionero que intentaban liberar. Los Digimon prisioneros más grandes, Frigimon, Unimon y Monzaemon, se unieron a la lucha y obligaron a sus Digimon a dividir su atención entre los prisioneros y los elegidos. Con la ayuda de los elegidos, fácilmente empujaron a su propio Digimon hacia atrás y así Metaletemon decidió lanzarse a la refriega, apuntando directamente a Garudamon que volaba por encima, es hora de rodear a este pájaro. Aja. Espíritu oscuro de lujo. Un rayo negro cayó del cielo y golpeó el cuerpo de Garudamon. Ella gritó por el shock y aterrizó con un ruido sordo en el suelo. Sora miró con horror. Su amiga regresa a su forma de novata e indefensa en medio de la pelea. Metalgarurumon y Agumon la rodearon para que Wizardmon pudiera teletransportarla a un lugar seguro. Tan pronto como Wizardmon se fue, Metaletemon cargó hacia adelante a través de los dos, recogiendo fácilmente a Metalgarurumon y arrojándolo al ángel Digimon, fuera de mi camino. Aja. Es hora de una pequeña venganza contra ese pájaro. Ter Ter. Villomon. ¿Estás bien? Sora gritó de pánico llamando a su compañera mientras yacía en el suelo. Wizardmon señaló el peligro inminente de Metaletemon y dijo. Creo que tenemos otras cosas de qué preocuparnos. Lo tengo, Fudomon se puso entre Metaletemon y los demás, balanceando su martillo sobre su cabeza antes de estrellarlo sobre el mono, el martillo de Burkan. El ataque no produjo chispas de electricidad, sorprendiendo a todos cuando se dieron cuenta de que Metaletemon atrapó el martillo antes de que lo aplastara bajo su peso, ¿qué qué qué pensasteis, Digidox, qué ibais a hacer? Aja. Levantar Digibrobrobro. ¿Puede ser más molesto? Flor Cannon. Lillemon apareció a su lado y disparó con el cañón en sus brazos. Apuntó la explosión para que golpeara a Metaletemon desde un costado y lo pateara fuera de debajo del martillo. Rodó por el suelo y se detuvo al pie de Puppetmon, ¿qué crees que estás haciendo, títere tonto? Ayúdame. Correcto. No me gustan esos malvados de todos modos. Puppetpumel. El títere levantó su martillo y disparó una ráfaga de balas desde un cañón montado en la cabeza. Fudomon y Lillemon se dispersaron fuera de la línea de fuego mientras Agemon y Agebomon se lanzaban desde arriba para contraatacar. Mientras sus Digimon luchaban, Kabuterimon aterrizó junto a ellos sosteniendo a Tamer y a Gumon. Los dos lucharon por ponerse de pie y Kari se apresuró a estar al lado de su hermano, Tai. Agumon. ¿Estás bien? Estamos bien, respondió, ver esta pelea me duele la cabeza. Por favor, dejen de intentar que los maten, ordenó Kari más que pidió al niño que seguía observando la pelea. Cada uno de los Digimon de su lado se había emparejado contra otro Digimon del lado de Metaletemon, ambos luchando contra el otro hasta la muerte. En medio de la lucha, pudieron distinguir a Leomon entrenando con su antiguo enemigo o Gremon. Los dos intercambiaron golpes pero siempre se quedaron quietos en su lucha. Itzy preguntó, no lo entiendo. ¿Por qué Leomon no Digi evoluciona a saber Leomon? Su orgullo de guerrero, murmuró Agumon en voz baja, él solo luchará contra un enemigo con tanta fuerza como necesite. Usar más sería deshonroso o algo así. ¿Qué pasa cuando estábamos luchando contra Metaletemon cuando apareció para rescatar a Puppetmon? Mad le preguntó al pequeño dinosaurio. Agumon parpadeó, si vas a hacerme preguntas sobre cada pequeña cosa, vamos a ser pulverizados por, él me tiene. Ligimon se lamentó. Los elegidos miraron para ver al Digimon Buendecillo agitándose salvajemente en el aire mientras Puppetmon la controlaba para atacar al otro Digimon. Fudomon intentó detenerla agarrándola de la pierna, solo para ser arrastrado por él mismo, Puppetmon la movió por el aire. Fue interrumpido cuando otra de las explosiones de Andromon golpeó el suelo cerca de él, derribándolo. Wizzarmon vio una oportunidad y se teletransportó junto al Buendecillo para liberarla de las cuerdas. Ligimon agradeció a su salvador y Wizzarmon se preparó para teletransportarse. Puppetmon vio esto y golpeó su pie enojado, tú otra vez. No es justo. No es justo. Te atraparé. Toma esto. Dispuso otra red de hilos que se esparcieron por el campo, capturando a muchos Digimon sin discriminar de qué lado estaban. Metaletemon, Leomon, Metalgarurumon, varios Tiranomon y Agumon, así como Ogremon quedaron atrapados en la red de cuerdas. Los Digimon de ambos lados no perdieron el tiempo en intentar cortar los hilos para salvar a sus aliados, pero Puppetmon siempre arrojó más y más hilos para capturar a Wizzarmon. En el proceso, atrapó más y más Digimon mientras se reía enojado. Te atraparé, mago tonto. Por su parte, Wizzarmon se teletransportó por el campamento para evitar quedar atrapado en la red y liberar a todos los que pudo. Metaletemon se apresuró a llamar al Digimon Títerre. Oye, ey, ey. ¿Qué crees que estás haciendo, Títerre tonto? Ajá. Déjame ir. Cállate. Tú no eres mi jefe. Puppetmon groñó enojado mientras tiraba más hilos salvajemente. Metaletemon gritó enojado. Soy la estrella de este espectáculo y esta estrella no puede hacer nada cuando está atado en el escenario. Esto no es eso. ¿Qué espectáculo, ajá? Ahora, mira. Déjame ir. Dije que te calles. Puppetmon lanzó sus brazos enojado y impulsó a Metaletemon en el aire. En ese breve momento, Metaletemon agarró las cuerdas que lo controlaban y tiró de ellas con suficiente fuerza para atraer a Puppetmon hacia él. Toda la red se movió con el Títerre y arrojó a los Digimon atrapados allí junto con él. Gritaron fuerte mientras usaban ese breve momento de estar en el aire para luchar contra sus ataduras. Leomon y Ogremon cortaron fácilmente sus hilos y reanudaron su batalla. Intercambiaron golpes una vez, pero Leomon pateó a Ogremon a un lado después de su último golpe, déjame pasar. Tengo peces más grandes con los que lidiar en este momento. Con un destello de luz, el Digimon León digievolucionó, Leomon. Warp digievoluciona. Saber Leomon. El Digimon León cargó directamente hacia donde Puppetmon y Metaletemon aterrizaron en el otro lado del campamento, en medio de los Digimon que aún luchaban. En ese momento, Puppetmon usó su martillo para disparar otra ráfaga de ataques contra el mono de metal que se mantuvo firme, ja. Eso no va a funcionar conmigo. Esta piel está hecha de cromo digizoide oide, oid, el metal más duro de todo el mundo digital. Entonces, ¿qué tal esto? Saber Leomon gritó antes de golpear la carne de Metaletemon. No fue lo suficientemente fuerte como para romper la armadura, pero pudo derribar al mono. El mono de metal gruñó con frustración. Oye. Dejarás de intentar eclipsar a la estrella. Este es ese es mi espectáculo. A nadie le importas tú ni tu show Metaletemon. Mimi golpeó su pie enojada, ni siquiera estamos aquí para ti. ¿Quieres tanto volver a tu carrera musical? Entonces ¿por qué no te callas y te quitas del camino? Oh, mira quien me está diciendo que vaya, que vaya. La aspirante a Madonna con la voz cantante. Bueno, ¿qué tal si te callas y tomas esto? Dark Spirit Deluxe. Metaletemon agitó sus dedos en el aire y convocó un rayo oscuro desde el cielo. Mimi miró hacia arriba en shock, esperándose de electrocutada por el rayo oscuro hasta que Saber Leomon apareció encima de ella. No. El león gritó cuando el rayo golpeó su cuerpo y cayó rodando, deslizándose hasta detenerse frente a Puppetmon. El títere enojado usó su martillo para arrojar al león más lejos, vete. No quiero jugar contigo. El golpe derribó a Leomon hasta llegar a los elegidos, quienes quedaron atónitos al ver al Digimon caído ante ellos. Luchó por levantarse, pero terminó cuando Puppetmon golpeó su cabeza con su martillo, aplanando su cráneo y convirtiéndolo en datos. Empujados por la ira, Angeuomon y Angemon atacaron al Maestro Oscuro y al Digimon Mono, Flecha Celestial. La mano del destino. Puppetmon se apartó del camino mientras Metaletemon aguantaba el golpe y se jactaba. Vamos. Ustedes no tienen nada en esto. Este cuerpo de metal brillante y brillante está esculpido. Perfecciones. Cortesía de Datatatatamononon. Creo que perfecto el cuerpo soltó algunos tornillos, comentó Leomon sobre el Digimon. Agumon gimió, cuéntamelo. Metalgarurumon. ¿Qué tan rápido podrás golpear a Metaletemon? Tamer le preguntó al Digimon de nivel mega. El lobo respondió. ¿Qué tan rápido quieres que lo golpee? A toda velocidad. Respondió Tamer. Metalgarurumon preguntó. ¿Te importaría compartir? Metaletemon está hecho de Digizoide de cromo. Lo único que se romperá es el Digizoide de cromo. O algo lo suficientemente caliente como para derretir el Digizoide de cromo, pero no tengo idea de dónde vamos a encontrar un volcán activo en este momento. Así que solo él en realidad duro, dijo Tamer con seguridad, pero antes de eso. Fudomon. Lanza tu martillo a Metaletemon. ¿Por qué? Zlome Digizoide. Presta atención. Solo hazlo. Tamer señaló al mono de metal. Confundido, Fudomon arrojó el martillo tan fuerte como pudo contra el mono. El mono se preparó para el impacto y atrapó el martillo entre sus brazos, sonriendo, ustedes tendrán que hacer lo mejor que eso para derrotar al viejo Etemon. Entonces, ¿cómo es esto? Metalgarurumon gruñó cuando los cohetes en su cuerpo cobraron vida. En un instante, Metalgarurumon se disparó contra Metaletemon y empujó el martillo con todas sus fuerzas para que se estrellara contra Metaletemon. La fuerza fue suficiente para romper la carne metálica del mono y exponer un punto débil para que los demás concentraran sus ataques. Desafortunadamente, el mono estaba demasiado perturbado por el daño en su rostro como para preocuparse de que estuviera en peligro inmediato. Mi cuerpo Diddy. Mi beau beau hermoso cuerpo Diddy. La mano del destino. Flecha celestial. Cañón de flores. Electrochoque. Juego mágico. Metaletemon estaba demasiado afectado por el daño en su piel como para notar los ataques y rápidamente fue golpeado por la combinación. Ni siquiera tuvo tiempo de dejar escapar un grito cuando recurrió a los datos y desapareció. Esto los dejó con un maestro oscuro contra el cual luchar. Puppetmon, que necesitaba ser capturado con vida para que la batalla terminara. Sintiendo el peligro, el títere tiró sus hilos en un intento de capturar tantos Digimon como fuera posible para protegerse. No me atraparás. Toma esto. Puppetmon. Detente. No tienes que hacer esto. Teca gritó otra fuerte suplica al maestro oscuro, solo para que el títere gritara. Cállate. Me hiciste pensar que podríamos ser amigos. Te odio. Te odio. Te. Teca se asustó ante la derrota, dolido porque el títere lo ignoró. Mad le aseguró al niño. Intentaste con tu mejor amigo, pero un Digimon como él no merece tener un amigo como tú. Las cuerdas de Puppetmon se engancharon a cualquier cosa que estuviera a la vista. Una vez más, Wizardmon tomó acción y comenzó a teletransportarse por el campo de batalla para liberar a la mayor cantidad posible de Digimon de su lado. Puppetmon vio exactamente lo que quería y sonrió, te tengo. Toma esto. Otra ola de hilo se esparció por el campo de batalla, centrándose principalmente en los Digimon que aún estaban capturados. Wizardmon apareció junto a uno de esos Digimon justo cuando las cuerdas lo envolvían, atrapándolo en la trampa, ga. Monstruo mago. Angeuomon gritó desesperada, temerosa de perder a su amiga otra vez. Déjalo ir. Puppetmon respondió sacándole la lengua. Oblígame. Bien. Sin dudarlo, apuntó al maestro oscuro. Sora observó a Puppetmon rasgar sus dedos fácilmente y trató de advertir al ángel. Angeuomon. Espera. Flecha celestial. Intimidador. Molde esto. Puppetmon gritó mientras tiraba de las cuerdas y llevaba a Wizardmon directamente al camino de la flecha. El tiempo se congeló cuando los ojos de Wizardmon se abrieron en total shock. El ataque atravesó limpiamente el pecho y dejó su cuerpo inerte mientras se estrellaba contra el suelo. Antes de que alguien pudiera decir algo, el cuerpo de Wizardmon se convirtió en datos y desapareció. El silencio fue todo lo que el elegido pudo reunir mientras su cuerpo se convertía en nada. Angeuomon silenciosamente cayó al suelo en estado de shock, tambaleándose al darse cuenta de que ella fue quien había terminado con la vida de su amiga. Puppetmon era el único que podía formar palabras, HMPH. Te sirve, viejo elegido. Ahora terminemos esto. Toma esto. Con un chasquido de dedos, Puppetmon tomó el control de varios Digimon más y los hizo cargar contra el elegido mientras él se reía traviesamente. Angeuomon todavía se estaba recuperando de lo que había ocurrido, por lo que Angemon y Agumon tomaron posiciones a su alrededor para detener al Digimon atacante. No tuvieron reparos en luchar contra los Digimon bajo el control de Metaletemon, pero los Digimon de su lado fueron arrojados a un lado para protegerlos de cualquier daño. Parecía que capturar a Puppetmon sería imposible a este ritmo. Entonces a Sora se le ocurrió una idea. No querían lastimar al Digimon de su lado a pesar de que estaban bajo el control de Puppetmon. Control con cuerdas. Ella llamó a los demás. Chicos. Agarrad a nuestros amigos. Estamos tratando de no lastimarlos. MetalGalurumon respondió mientras golpeaba a otro Gazzimon. Sora explicó. Están siendo controlados por las cuerdas de Puppetmon. Si los agarras y te mueves, lo entiendo. Sora. Eres un genio. Dijo Tamer de repente. Sora levantó las manos a la defensiva, no me abraces ni me beses ni nada. Si insistes. Vamos Agumon. Dijo Tamer, corriendo hacia adelante. En eso. El pequeño dinosaurio naranja corrió a su lado y agarró un Yokomon que fue lanzado por el aire. Tamer agarró un Gazzimon que arrojó sobre su hombro y los dos comenzaron a correr en un gran círculo alrededor del títere en direcciones opuestas. El títere los miró confundido. Oye. ¿Qué estás haciendo? Basta. Tiró de las cuerdas para hacer que los dos Digimon salieran volando de sus manos, pero solo agarraron a otros Digimon. Ver a estos dos trabajar dejó claro a los demás cuál era el plan de Sora. Angemon, Ligimon, Fudomon y Kabuterimon agarraron al Digimon que estaba siendo azotado por el aire y comenzaron a correr lo más rápido que pudieron alrededor del títere en diferentes direcciones. El títere gritó. Basta. Me estás mareando. Malvados. Luego notó que no podía moverse, atrapado por sus propios hilos que había estado usando para controlar a otros Digimon. En su confusión, no se dio cuenta de que lo habían estado atando con sus propios hilos. Una vez que sus compañeros estuvieron lo suficientemente cerca como para hacer los nudos, cortaron los hilos para liberar al Digimon encarcelado. Agumon y Tamer hicieron un doble nudo alrededor del Puppermon capturado, luego lo patearon al suelo para asegurarse de que no pudiera escapar. Una rápida mirada a su alrededor les mostró que la batalla había ganado. Shogun Gekomon había podido llevar al resto de los Digimon a luchar contra los Digimon de Metaletemon, obligándolos a huir del campamento. Este debería haber sido el final de los combates y una victoria para ellos. Pero esto no hizo nada para aliviar la sensación de vacío en la boca del estómago. ¡Suscríbete al canal!